¿No se puede reportar? ¿Qué dice? ¡Ja! Hace muchos años Un grupo de héroes Algunos malen los sus ¿Qué pasó? ¿Cómo subo? No tengo la flecha que dice ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? ¿Será que la de chambear si se la sabe? ¿Otra vez la misma historia? Comenzaron a emerger Desde las dificultades A ver, a ver Sí, sí, lo vimos Pero cuando lo vieron Nadie puso atención Pero yo sí lo vi completo Así que veremos todo de desafío 2 de nuevo ¿Vas a usar inteligencia artificial? ¡Ay, no! ¡Otra vez 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 no! ¡Ya te dije que te calles! Ok, esta parte me aburre Así que solo voy a adelantarle un poco ¡Gané, Beto y yo! ¡Gané! ¿Los invitaron a Kino o no? ¡Bú! ¿Invitaron a Kino o no? ¡Ja ja 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 ja! ¡Entonces explíquenme! ¡Ja ja 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 ja! ¡Fan del T! ¡Dime! ¿Qué es lo que sabes? Es un tiranito Es un tiranito de radio No mames Eso es otra serie No hables Aún no tenemos los derechos de tu personaje Amigo Vamos a ponerlo donde lo dejamos Así que Disfruten Vale Sí, por favor Ojo Amigo, me quitaron los shaders Les salía muy piola El reveal No mames Él es el desafío 3 El desafío 3 Es de random Va a activar el legendario de Brokele Mazona en cara de rodillo Lana, arco iris Puta, van a haber ítems legendarios Con el tenedor de resurrección Ahora va a ser tenedor No cuchara Ah, de cuchara y tenedor Va a ver, what ¿Cuál va a ser la diferencia? Cetro ancestral Creo que uno va a pedir arma Y el otro no Va a haber Totan de nutrias Como antes ¿Por qué él es malo? ¿Cuál es su lore? ¿Es malo porque sí? O tiene algún Se volvió hater Y cagando Desafío 3 La película Concha subida Lito, terminó Imagina que era esto Nomás Oh, mira Por ahí estoy yo Por ahí estoy yo No, yo me fui para otro lado De verdad, ¿no? No, no estoy, gente Me expulsaron Acá estoy Gente Rápido Venga a la montaña Dice Pucha No, no puede ser Rápido Venga a la montaña Amigo, es la misma Literalmente le dejamos montaña Hay jungla Ahí al lado Ya moriste Ya Cara de huevón Todo huevón ¡Vamos, guacho! Cállate, churro La verga Amigo, ni Ni comenzó a aguantar Un rato Aguántense un rato Acaba de comenzar Justo, ya empezó a dialogar Mano, ahí está Silvi ¿Dónde? El Vibrate se va a ir A la chingada Ciroso No la veo No es No es No es Activo el pútil Esto No puedo We are back We are back Puta madre Como muteo a alguien Mano, se vea horrendo Ah, que está lloviendo Y bueno De por sí se ve bien Espejito Voy a ir más pegado acá Así como viendo para allá Porque no se vea tan horrible Muchas gracias Subkido Por tu mes número uno Bienvenido, bienvenido Ya, yo Puta madre Ya entendí Ya que tenemos que ir a la montaña ¡Elemauda! 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 ¡Que pase le mauda! Es que como dice Se conoce a todo el mundo Mano, odo Verdecito Ahí se ve 4K ¡Uy! Momento gente Momento que llegamos arriba No, vamos a hacer una hora jugando Que se Dijimos que íbamos a hacer una hora ¡Anda, anda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suban, suban, suban Que el viejito nos necesita Bueno, gotín Conceal Edi ¡Métele shaders! Yo creo que Si permiten Lo voy a hacer Para que sea más got Hay que preguntar Capaz no deja ¡Que se soco! ¡Que se soco! ¡Cuidado, eh! ¡Uy! ¡Ah, no! Se puede ir, se puede ir, se puede ir Ahora quitan los bloques Desafío 3 ¡La cebra! ¡Ahí está la cebra! ¡La cebra! Vamos a cagar Vamos a explicar A ver, o sea, no me tiene un palo Tengo un profesor Ale, tengo muteado el micro No me deja ¿Oh? Ah, what? Yo como... Ah, lo muteo a todos, ¿no? Porque tampoco puedo hablar Bueno, mutea la lluvia Es un elefante Es un unicornio, pío Yo iba a decir cebra Porque queda más peor Le decirle cebra No se puede subir Un poco Más cagado Rápido Acérquense rápido Todos Rápido, por favor Es una emergencia Ahí está el ped Mano, esa montada Me da ganas de lanzarme Tucun, tucun Puta mala Vamos, acérquense rápido ¿Por qué habla SAO? No sé, gente Pregúntenle ¡Neyre! 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 ¡Hola! Mano, ZatNap Es tu amigo Creo que no, pero bueno, mal no me cae. Uy, hay mugre. Si, ¿no? Oh, no empuje, mi puta madre. ¡Apure pesebra! No lo creí. Bájale volumen a los streamers. Por favor. Rápido. Creo que ya están todos, ¿verdad? Me contó el Silvi. ¿Dónde está Silvi? ¡Aquí está! Se puso en mi costado, gente. O sea que le gusto. Si me anutría, rápido. Las diapositivas, ¿ok? Este. Escuchen todos, este. Esta. Es el templo sagrado. El cual contiene una cantidad de objetos legendarios muy poderosos. Tenemos el brócoli. Sí. La cuchara de la resurrección. Pero Revin robó el objeto más peligroso. El cetro ancestral. Ni cagando, brother. Es lo más peligroso que pueda pasar y está en manos equivocadas. Pero primero, recordemos un poquito de lo que era de desafío 1 y desafío 2, ¿ok? Puta madre. Muy bien. Recordemos que Dead Clown era solo un títere del verdadero villano, ¿sí? Que en realidad era Revil. Quien anteriormente aniquiló a todos los habitantes con una bola de fuego. Pero aún así fue derrotado por Eon. ¡Ah, por Eon! ¡Por Eon! Sí, lo hicimos nosotros. Muy bien. Disculpen, continúo. Y ahora, repito. No me entiendes nada. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, necesitamos actuar rápido para recuperar el centro, ya que es demasiado poderoso en manos equivocadas. Entonces, ¿quién de ustedes se atreverá a enfrentarlo? Eh, hombre, no, pero tú entabas porque vamos a nosotros y ya nos vamos a matar. Me encanta ese entusiasmo, así que vamos a comenzar. Pero antes, queremos... Muy bien. Vamos a proseguir con un anuncio de El Pet. Por favor, Pet, pasa por acá. ¿Están ansiosos de que hables? El pet. Ya llegó en pet. Hola, amigo. ¡Bajen ese weón! Como saben, este servidor es hecho por y para ustedes. Disfrútenlo, gocenlo, ámenlo y cuídenlo. Nada de maltratar nutrias. Los amo y me encanta tenerlo aquí conmigo. Por cierto, hoy siempre está feria el den. Bye. Ya se va el den. Es un impostor. No. ¿Qué haces aquí? No. Eh, eh. Producción, producción, cambio. No, no. No era el pet. Era el de. Disculpenos. Lo lamentamos. Eh, pet. ¿Puedes comenzar? Det, hermano, ¿no? Hola, hola. ¿Me escuchan o no? Sí, no. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se te escucha. Perfecto. Tan nervioso. ¿ omk te escuchan? Dead, sí se te escucha, sir. Espera. ¿Puedes hablar un poco más? A ver. Mmm... No, no te escucho en este momento. Hmm... Espera. Déjate. Te pongo bien el micrófono. Ya. Listo. A ver, intenta hablar ahora Producción Ok Comenzamos mal El mamamón Comenzamos mal Para esto pagué El que no pagó ni sub En el canal Para esto pagué El que ni le dio follow al Dead El buen que insultó al Dead Por no invitar a Kino Para esto pagué Puta man Hola, hola, hola Oh no ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? ¿Quién? 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 Hola Dead ¿Quién? ¿Quién es, güey? ¿Cómo te van? ¿Quién te entiende, Dead? ¿Quién te cayó el Dead? Si fuera jugador de la vida Suban al Dead, por favor ¡Gracias! ¿Por qué no hay bloques invisibles aquí? ¡Es igual! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Ira pues! De nada De nada Oigan, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien asustado! Bien asustado ¡Eso se ha funcionado! Bien nervioso ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien asustado! ¡Uuu! Tengan que ser el primero que se muere ¡Bueno! ¡Denids! ¡Feliz! 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 El primero en el morir ¿Quién será sin huevas? Ojalá sea yo Hablando para la gente que habla inglés Uh... Sorry for my bad English Um... But.. Yeah… He 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 he... ¡Ay la... Este señor ¡Feliz! No, no, yo hablo inglés No, 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 no No, 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 no Un perro con un cuero, con un cuero Un camarógrafo Un camarógrafo Un camarógrafo Un camarógrafo Un camarógrafo Para los que no sepan ¿Hay gente nueva aquí? ¿Hay gente que nunca ha estado en un desafío? Ok, vale Les explico más o menos de qué va la serie, ¿vale? Básicamente, todos los días van a haber cambios de dificultad Van a haber nuevos mobs No es un minecraft vanilla Aunque el 90% si lo es Ese 10% hace la diferencia Porque cambian muchas cosas Por ejemplo mañana podemos meter un creeper Que los explota y los explota 10 veces Más de lo que un creeper normal De ahí en general la mayoría de las cosas Están normales Pero obviamente tenemos nuestros propios cambios Nuestras propias personalizaciones que le metemos al juego Para que sea un poquito más divertido y más dinámico Con esto dicho Si te mueres que pasa Solamente tienes una vida Tengo que llevarle las patas al dead Tienes la oportunidad de ir al Gulag Y en el Gulag te reviven la mitad de las personas Que están en el Gulag Si hay 10, reviven 5, 20, 10 Antes del Gulag durante la semana Se puede revivir a esos compañeros que han caído Para que no se pierda el contenido de la serie ¿Cómo los revives? Cada uno de nosotros posee un alma Son 80 almas en total, ¿vale? Más o menos, ahí por ahí ese número Porque son un poquito más de 80 Pero si cada uno tiene un alma Cada persona puede revivir a otra persona Ilimitadamente Puedes ser revivido cuantas veces quieras Pero Por ejemplo Si Churro revive a Daniel Churro ya no puede revivir a nadie más ¿Vale? No sé si me explico en eso Para revivir a las personas Ocupas un objeto especial Que se llama la cuchara Y con eso Revives a la gente Hola Sili Churro estaba cambiando Yo también por acá Churro estaba cambiando por aquí El menos acosador Mi bro El menos acosador Acosador de mierda Ya, y Y hay que arreglar Pienso ¿Ah? Vamos a ver En inglés ¿Qué tal que le piden en inglés? Te mutearon Te mutearon Te mutearon Te fallo Perdón 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 Ya estoy Ya estoy Hola Y lo mutearon Desde que preguntaste Si hablaban inglés No, vete a la venga Que pedo Nos pusimos racistas Oh my god Oh my god Silenciaros Puedes hablar en alemán Por favor Niño Hola 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 Esta es mi primera vez Sofío ¿Quién eres? Hola Hola Le voy borrando Calla Calla ¿Con quién hablas? Pero si habla español ¿Quién sucribió? Ok, escuchen Tofi Muchas gracias a Tofi Por tu sub Bienvenido 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 Oh what the fuck Su fuego se le mueve Vale Vale Las cucharas Se consiguen con Misiones durante la semana Son recetas específicas Que se hacen Vale Vale Entonces Lo siguiente Si te mueres por un bug Esto lo puse ya En mis series en general Porque pasan bugs Es Minecraft Pasan cosas Si te mueres por bug El 99% de los casos Te vas a quedar muerto Y vas a tener que ser revivido De la forma Que sea por el juego ¿Vale? Put Ni cagando Me vale Un kilo De verga Lo digo desde ahorita Hay excepciones Hay excepciones Con eso Jesús Rafael Bienvenido Muchas gracias a uno Por tu sub Ahí sí Ah claro Eso también No mames A veces Don't suck Don't suck Don't suck Te pido Don't suck También Otra cosa Que el año pasado Estaban quejando Y es el tamaño De la Calla De tu pene El tamaño De las animaciones De la pantalla Son a propósito ¿Vale? Las muertes van a salir Les van a tapar El 90% De la pantalla Igual la ruleta Joder Va a salir tu risa Que hagan una prueba Que se mate a alguien Que se mate a alguien A ver Que se mate a alguien Que se mate Churro No hay pruebas No hay pruebas Cállense Mutéalos Mutéalos Churro 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 Que verga Oh se escucha bien Ah ok Vale Mutéalos Qué bueno Ok Entonces De 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 El año pasado Estaban quejando Que la hicieran más pequeña Así que no sé qué Es el punto Que les moleste El desafío no es Para ser amigable ¿Vale? Les queremos matar Eso sí Respetense entre ustedes Por favor Nada de estar grifiando casas Aquí no hay protección De casas Como en Deathcraft No se vale robar No se vale metagaming Las típicas cosas ¿Vale? Vuelvo a repetirlo No es una competencia Es una cooperación Entre todos ¿Vale? no entendí el huicho 48 muchas gracias por tu peraim ocasiones donde va a haber muchos colores pantallazos gente me estoy meando voy al baño y pues tengan cuidado con eso y que les avisen a sus viewers con constancia al menos mínimo no se una vez por dia que les avisen igual no voy rápido pero alguien no muera esto también lo voy a decir porque es importante por favor yo se que algunos de aqui son fans de otra gente que estan del desafio pero por favor portense como personas todos somos iguales aqui al final del dia no quiero que esten aca 20 cabrones atras de sprint porque sprint lo ven 50 mil personas al menos que a sprint no le moleste entonces por favor esto me ha pasado en otras series donde la gente luego se viene a quejar conmigo y yo no quiero meterme en esos en esos lios vale simplemente respeten no force ningún tipo de interacción si pasa algo naturalmente que pase y ya vale y tambien importante recuerden que tambien hay gente de otras comunidades y puede que alguien se ofenda por alguna cosa si no te llevas con esa persona llévate como te llevarias con una persona que no conoces vale el servidor va a estar abierto 8 horas al dia de 3 a 11 de la tarde México y les vamos a pedir un requisito que va a ser muy muy estricto de 24 horas a la semana mucha gente se quedo fuera y ustedes estan dentro por favor valoren mucho esto porque de verdad dejé a mucha gente fuera y seria una lastima que no se aproveche el contenido cuando ellos si podrian aprovecharlo vale vamos a pedir 24 horas mínimas a la semana y si no se cumplen esas horas se les va a mandar directamente al Gulag y ya ustedes pues pelean por su vida ahí y por ultimo si no me equivoco creo que si esto es lo ultimo ah no perdon otras dos cosas no se puede jugar fuera de directo si no estas en directo no puedes jugar vale eso es muy importante esto tambien lo vamos a enforzar bastante si no te vamos en directo se te va a kicker del servidor hasta que estes en directo y lo otro es activar los clips porfa esto lo queremos mas que nada por el tema de subir clips y ese tipo de cosas para ver los mejores momentos muertes etc y por si pasa algún bug que si sea legítimo y podamos resolver asi tenemos la prueba que paso vale por favor activen sus clips y sus canales creo que es todo lo importante de hecho creo que hay una noticia mas solamente para anunciar por favor cine nutria que roberto no sera invitado a este desafio 3 ni 4 y si existe un 5 menos por favor denle una grata despedida roberto nos vemos hermano un saludo de hecho no tiene sentido de hecho defajarse esto creo que no tiene sentido pero es que va loberto se le an eh ¿Qué pasó? Se murió un huevón, ya ni que ando Me decí lo kikearon, culero ¡Oh no! Mételo para kill ¡Adiós! ¡Adiós, Denis! No me salió la pantalla Gracias por no jugar Tampoco nos veremos el desafío Muy bien, creo que ¿Qué le pasó a Roberto? Momento, dije Roberto No digan el albú Vaya, tenemos otra noticia Y este Me acaba de anunciar Que aquí no queda oficialmente Desinvitado de desafío 3 Así que aquí no queda mejor en el bote Nos vemos No bota Y era mejor en el bote Realmente le fue mejor en el bote El liberador le fue mejor en el bote Pensé que iba a doler tanto Pero bueno Bueno, ¿Algún anuncio más? No, es suficiente Ah, sí, yo tengo un anuncio más Por favor, atentos a Discord Toda la información va a estar en Discord siempre, ¿ok? Cualquier cosa que necesiten Discord, 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 Discord Ok, eh... Ok, entonces para los ingleses Voy a hacer una pequeña reunión Repite todo, Deddy Después de que todos se queden Para que pueda explicarle a ustedes Gracias, gracias, gracias Vamos solo desde City Sapnap, creo, no más Lo que están hablando en inglés O Ale y más Yo quiero decir algo Dime Muchas gracias a todos Puta, ¿por qué no tengo audio para mandar a la mierda? Gracias, tí, Ale Vamos a hacer Ah, es Ale Es Ale Espero la disfruten Sí Una cosa más, una cosa más Un momento ¿Qué pasó? Dime Gracias de nuevo Ah, no ¿Qué pasó? Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Ajá ¡Chicos! ¿Qué hacía Mariblo y Pugidos solos? Estaban ¿Qué estaban haciendo? Estaban arrinconados ¿Qué es eso? No hay más nutres que jugadores Ahora, qué huevada ¿Qué hacen las nutres? Esa gran puta Dime Oueldo, dice Puta, ¿pero cuántos son? Son como su pincho No, mames Se necesito de mierda Agarrame la nutre Hostia, qué guapas ¿Por qué tanto vos? Ha un follao Ha un follao Deslechao Recién deslechao ¡La risa de mierda! ¡Mira la Nutra DJ! ¡Nutria Constructor! ¡Ya comenzaron ya con la huevada! ¡Ya comenzaron con sus homosexualidades! ¡Nutria Hippie! ¡Nutria Hippie! ¡Nutria Mago! ¡Nutria Hechicero! ¡Nutria Hechicero! ¡Nutria Hechicero! ¡Nutria Hechicero! ¡Nutria Hechicero! ¡Nutria Hechicero! ¡Mucho mejor! ¡Hay un montón de Nutria! ¡Ayúdenme! ¡Rima, tarima, ok! ¡Está perfecto! ¡Por suände aquí, ok? ¡Pero Arturo Sergio! ¡Pero Arturo Te versé! estéis la yo yo soy tú qué pasó qué mierda no ya ya podemos comenzar o no busca nutria y creo hay vale muchas manos por tu mes número 17 bienvenido papi papi ahora habla como la cebra la cagada sería que tiene estos bloques, yo estoy todo confiado caminando por acá bueno ustedes dirán cuándo se puede comenzar digo yo ando desesperado por morir bueno 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 nutria de mojarles ya empezó ya dice y el tiranitar dónde está, todos emocionados por la nutria y no por el tiranitar que no se puede farmear aquí nada más que no puede romper nada a ver mi team que está haciendo? tiene que mutear todo están todos muteados en mi equipo le tiraron un cubo de hielo y se murió aquí es débil por cuatro a hielo ah no es débil por cuatro a agua creo ah no a lucha bueno no sé a qué era débil por cuatro desmuteate, estoy desmuteado, eso no es el único que está desmuteado de hecho si, pero hay un huevón aquí hasta que se vaya no? ya nos podremos ir supongo mano conversa, haz amigos puro huevones, acabo de hablarles no mentira puro huevón a ver capichi ya comenzó ya o todavía no? no creo que todavía no porque todos son acá no te puedo, todavía no te puedo decir yo sigo sep aaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿y ahí pasó, Dary? ¿como quería la base? ¿apoyamos el escenario del padrón del centro? ¿o no puedo? ¿a quién? a todos ahora, ahora se nos escuchó te voy a mandar al lunch lo puse en 200 ahora sí, yo también no escuché a la boca ¿me conocés? ¿cuándo? alf ANTONI KRAF ANTONI KRAF ANTONI KRAF ¿qué haces molestando a la nutria? disculpa la nutria oye, ¿por qué tienes en la cabeza? ¿qué es eso? es un micrófono es un... no tiene micrófono es un... ahorita que me pega también puto se fue mi... aquí mi... ¿eh? oye KRAF ¿no se te escucha en el juego? ¿o estás hablando? no estás hablando ¿esa es la nutria autista? ¿es bautista? ¿es bautista? soy mongol si eres bautista ahí está ahí te escucho recién escuché soy mongol todo el rato todo hablando solo todo el rato hablando solo gente macho estás saludando a todos que raro que nadie me responda puto era por eso oh ya estamos nos vamos ruinar nos cruzamos de nuevo ruinar ¿tienes team? ¿tienes team? ¿tienes team? ¿no tienes? ya 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 hechicero supremo ruinar ¿tienes team? ya 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 te adopto ¡adoptate! ¡poyen! no me vea que transmutaste ahora a un mago gracias ¡tah madre! ¿cómo es posible? en fin yo te como si como un pollo eres una nutria mago ¿esta nutria qué es? antes era guardián el tiempo ¡concha! esta rota esta nutria vengo de experiencia hardcore jajaja te besito allá guaca porque eso es ni cada ala está bien, está bien, está bien pollito escúchame cualquier cosa ya sabes necesito diamante te llamo nomás de una por lo bajo me lo das ¿tú eres pollito? mi comunión no saca clip ¿tú eres pollito? de hecho puedo abrir un portal ¿en serio? a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver ahorita todo está que tiene que cargarte ah, ahí está, ahí está creo que tengo que hablar algo alto no te asustes ya, 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 ya a ver, ya, ya mira, ya vale un portal hay un portal te imagino que se agacha se voltea jajaja se va ya se voltea jajaja no, no me escucha porque está que medita está que medita ¡oh, no me va! ¡ay, se fue! ¡sí, se fue! creo que tenía que arreglarlo así me escucho bien ahora sí ahí regresó, regresó ¡ah, puto! no, no puedo entrar no soy digno escucha pero bajito configura, dale a la V activación y en tres le disminuye si el micrófono volumen le aumentas pero no todos ahora escuchamos cuando lo rompen se desaparece lo que tiene escrito de la mano de la mano de la mano de la mano porque si no de la apatía de la oreja ya deberíamos irnos creo aquí no hay que desmutearnos el disco y ahorita un rayo va a caer sobre todos aquí reportándose como ya escucharon a mi compañero aquí reportándose como ya escucharon a mi compañero unicornio no pez reveló el cedro cedro ancestral la montaña objeto mágico poder controlar la ruleta como primero en el juego armadura completa de diamante a la shit la misión del video primero desafío full diamante carajo como a carajo la mano baja le espera que el disco se escucha bien creo a ver hola 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 vamos a dar por disco por disco por disco por disco por disco por disco dale 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 yo les hago tp yo les hago tp ya buena 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 rubi tp rubi tp ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos puta no te pases no se murió uno no se murió mi creo amigo se murió mi creo se murió mi creo tg hermano no lo vi mandele mandele el clip de tum tum espérate un rato espérate un rato carola se cayó del mundo hermano acabamos de comenzar jajaja pate acaba de empezar o amigo no de que ni empezó creo como te mueres tan rapido par mi oclep par mi oclep puta no te pases bueno supongo que espérate un rato no estamos comenzando espérame un momento hay daño hay daño de caída hay daño de caída no ya esta chiquito es tan angosto esto eh si si a ver pero que es chiquito de verdad no dura nada El tiempo de Tarot es promedio Ah, bueno Se pone más rápido Sí, a mí también se me viene Yo dejé de correr por las dudas A dónde vamos Yo diría Al fondo derecha Vámonos al sur Pues yo digo que recto, ¿no? Saliendo a la montaña recto Claro O sea, van a estar todo igual Ah, parece Y está la laguna justo acá al ladito También La laguna de afuera Pero no creo, ¿no? Porque puedes encontrar otra vez los spawners Bueno, ya no me da miedo morir primera Sí Ya puedo morir, mira Ya puedo morir tranquila Sí, sí, ya no hay problema Escuchen, abajo nos Esperen, porque estamos un poco separados Abajo Sí, sí, abajo esperamos para todos Abajo nos juntamos Ya, estoy en la base Estoy con Nubia Hola, Nubia ¿Cómo? Me ignoro, gente Vamos Se fue corriendo Soy el liderazgo de espantaviejas Ok, esperen abajo Esperen abajo Esperen abajo ¿Ah, sí? ¿Ahí qué fue? Sí, sí, vamos aquí recto Vamos aquí recto Vengan 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 Vamos recto Vamos recto Estamos recto De frente hay árboles Y pues ahí lo tienen lo que puedan Venga, venga, venga Vamos de frente A ver Ok, vamos Siendo tal La aldea debería estar al fondo como a la izquierda, ¿no? No hay razón animal Es la misma semilla Debería estar la aldea donde nosotros la encontramos Porque nosotros tenemos una aldea Yo debería estar en una casa y que las chicas se queden Sí, ¿tú no te acuerdas que...? Abuelo Ah, ya, ah, ya Está bien Abuelo, el abuelo El abuelo se metió en ti Abuelo jugando con el desafío 3 Dale, pues, busco madera por acá Él tengo semilla Se viene la noche ¡Ah, la madre! ¡Qué rápido! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora, rejínos! ¡Está acá! Una vez, una vez Si, aquí no hay atafo el diamante, ya Gente, ¿y Hasbic no está en el Discord? O sea, él está en el Discord Está en el Discord, pues, porque se una... I'm just waiting for you guys ¡Ay, qué pendejo! Ah, dicen que van a hablar en inglés Así que van a dar un poquito más de tiempo, creo No sé Ah, en serio, ya Hay que aprovechar, hay que aprovechar Desventaja de la gente que habla inglés Oye, entonces, ¿en dónde Carola va a revivir, entonces? ¿O ya no? No, sí Pues en el Gula En tres días hay Gula, en G... No, en dos días Ah, la verdad Pero está un poquito... Poli No sé, ¿cómo va el equipo? Somos seis Somos... Hasta momento somos seis Sí Con que seamos diez, así Igual, mientras más grande no importa Porque cada uno va a tener su cófone Y la ingresa a ayudarnos Le puedo preguntar Ah, pregúntale, pregúntale, pregúntale Para... Mientras más somos, yo creo que mejor No, 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 no es por eso Que no se... No, te anda, que no se mante Oye, para... No, es que mientras más somos Es mejor para la cuchara Para el franillo Para la cuchara Digo cuchara Por eso Bueno, igual yo le pregunto O sea, le acabo de poner en el chat Dirá algo Si busca a ti, me dirá Ah, perfecto Eh, en esta versión ¿Tú qué sabes más? Eh, ¿vamos a mí o vamos a aldea? Mejor, ¿no? Porque... Yo diría que encontrar una zona Más o menos piola Hasta que anochece Después nos enterramos Que no esté tan lejos del medio Tampoco porque luego nos hacen ir otra vez Recuerden que siempre nos hacen regresar Para eventos Por eso quería ir recto Porque si vamos recto Pues por lo menos Pero si es la misma Sevilla Deberíamos encontrar la aldea Más o menos en donde Teníamos nuestra base ¿Se acuerda? Ah, dicen Fijado ¿Han puesto fijado las coordenadas, chicos? Te hable Conseguí coordenadas de la casa de Sofío A ver, pasa, pasa, pasa No, lo malo Ni fregal El modo de los tryhards Ya sí Está bien, está bien Se van a dar los trobles Hay una sabana acá al lado Menos 500 Menos 730 A ver, voy Vamos juntos No estamos tan lejos Estamos cerca, de hecho Te sigo Niño, esto es para atrás Ah, es para atrás No, están cambiadas las coordenadas Están cambiadas Sí, ¿no? Hay distintas, ¿no? Sí, están cambiadas No creo que sea igual Bueno Es verdad La sabana no la recuerdo así Eh, la sabana nueva Eso no estaba antes Ya, bueno, mira No, sí, es otra semilla, chicos Hay que dar la sabana Yo creo que conservaron el centro Vayan por sabanas Encontrar una aldea Por sabanas encontrar desierto Sí, sí, sí Voy detrás tuyo Vale Sabana y desierto Vaya acá Sabana desierto y pradera Y bosque Tenemos acá como cuatro llamas Comida también Si encuentran mogos Igual todos aquí al frente Era buena idea ir detrás Ah, mira, te veo Aquí no te veo Te vemos Faltaría mar Hay una montañaza allá, ¿no? A la izquierda Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí vamos a río Cuidado, acá hay un hueco Acá hay un hueco, cuidado Mira, mira, mira Para hierro, para hierro Avísame a mí, avísame a mí Sí, cuidado Tenemos hierro para escudos, eh Acá hay hierrito para escudos Vale, vale Agarren, agarren, agarren Bueno, uno nomás era Vayan sacando chavales Acá hay otro hueco, cuidado Acá hay mar, acá hay mar La gente quiere pasar el segundo De morir Aquí puede ser buenos lugares Ah, acá hay mar, acá hay mar De hecho, este lugar de aquí Nos dio más mar Está perfecto Aquí, de hecho sí Estamos como muy cerca Al medio, ¿no? O sea, al medio de todo Pero hay la aldea Y la aldea es importantísimo Yo creo que hay una aldea Ahí nos metemos O sea, mira Si nos alejamos más Vamos a tener que hacer un portal O sea, en el nether Un camino hacia el centro Y si nos quedamos acá Podemos hacer el mismo camino Pero para tener un aldeano nomás Joder Aunque lo más probable Es que no nos dejen tener aldeanos Por el deadcraft Viste que pusieron aldeanos comunitarios Es verdad, es verdad Ah, no, no fue dead ¿Qué pasó ahí? De hecho, ¿qué referencia de ahí Hay acá que no entendí? No hay una, no hay una ¿Lo del pony, por ejemplo? Que estaba el dead, que estaba el dead, nomás Comenzaba con dead el nombre Sí Pero lo del pony es el deadcraft Por ejemplo, ¿no o no? No, el pony no Es del trailer de desafío El pony es de acá Es raro No, el pony es de acá, mero, nomás Ay, hay que encontrar el hierro 100% Escuchen, ¿han explorado la sabana? Porque de repente ya hay una aldea ahí En sabana es más probable Que haya aldea Sí, podemos ir para allá Estoy buscando huevo ahora Ustedes, ¿dónde están ustedes? No los encuentro Yo he metido una minita De hecho, las minas que vieron ahí Es que más o menos aquí vamos a ir, ¿no? Aquí estoy con ruby, ¿eh? Vale Acá yo veo a mi, ya estoy buscando hueva yo ¿Por qué me le dice ruby? En vez de ruby Ruby Se me escapo Ruby Ruby, ¿te puedo decir ruby? ¿Ruby estás acá? Sí, sí, sí ¿Cómo se dice? ¿Ruby o ruby? Eh, ruby con Y Ruby No, pero si hay con tono de huevo? Sí, no sé, según yo El ruby Ruby es como latina novia Claro, porque es este Diptongo Es diptongo Sí, hay que ver Ruby Díganme, Julissa Mejor Julissa Rubi, Julissa Déjame Marco De la nada De la nada Ay, eso es precioso En la montaña Hay una Hay una mina Vamos a ir ahí Una minita No hay ni mierda Bueno, diría entonces Ir a la mina Escucha un pollo Escucha un pollo La montaña de arriba, ¿eh? Es un delfín Ah, ¿en serio? ¿Qué es un delfín? Es un delfín Porque es Son muy buenos los bloques Y voy a intentar hacerme full hierrito Igual Sí es importante ir a la aldea Porque nos piden full diamante, ¿no? La primera misión del día Sí, la primera misión de Chile Sí, full diamante Hoy día hay que hacerlos full diamante ¿Será mejor minando o con aldeanos? Con aldeanos es fácil, ¿eh? Porque minen esta versión el diamante Yo he estado viendo Y es complicadísimo Ok O sea, con aldeanos full Full palo nomás Full palo Sí, pues referencia Nos hacemos Es verdad Full palo y Uy, encontré una huevaza La mía Ya tengo hueva, ya Darío, si te vas me avisas Deberíamos que Estoy yendo para abajo nomás Uy, acá hay otro team Es que en teoría Vamos a vivir acá En teoría Por eso de aquí no me voy a morir mucho Pues yo ojalá Puedes ir ahí Pero si quiero en otro lugar Porque como aquí No dice que hay que buscar Una aldea Sí, sí, sí Bueno, mira Yo me quedo acá Igual, o sea, yo llevo la aldea Y no voy a saber qué hacer Pero al menos Sé que eso hay que hacer Y lo mato a un aire Bueno, yo también Ya lo digo Estoy igual Ah, ya está apareciendo comida ya Ah, sí, sí, sí Aquí sí Ya me está bajando La comida ya No salen mobs, ¿no? ¿Ale están teniendo mobs ustedes? No, ya no Supongo que ya en un rato Empezará ¿Dice Daddy que al principio Siempre hacen fácil? No, al inicio Siempre está fácil, sí O sea, pero al mero mero Inicio del hardcore No suelen aparecer mobs Ay, qué susto Al primer día Es un espejo Vamos, vamos, vamos Voy a encontrar un huecazo Si acá me caigo No encuentro nada Carola 2 Mano Ya Carola 2 voy a hacer Si me caigo acá Bueno, ahorita voy con ustedes Para conseguir comida Hagamos algo en el Déjame, déjame ser mi huevada ¿Qué vamos? Me estoy minando La casa ¿Quién debería cocinar del team? A ver, a ver Pensemoslo ¿Qué opciones tenemos? No sé, buenos amigos O sea, no Rubi O sea, entre yo Pues no, da yo Porque Tomo De la igualdad Claro Aquí tengo comida Lo peor es que cocinar Es solamente dejar el item Y nada más Yo no sé nada Bien preparado nomás Tenga, sí Voy No encuentro hierro Pero nada Yo tampoco encuentro nada Debajo estoy en la capa 10 que no encuentro nada Horrible, horrible el asunto Anda, voy con ustedes Vamos a la G para últimas noticias De las misiones Ah, la G la que vimos La tecla G Es para ir viendo Enviles desafíos Ah, mira Ahora reportándose como Ya escucharon Mi compañero Y verdad Vamos a la piedra Ah, ahí está la misión Claro Ah, qué piola Se mamaron El punto G es No, es la tecla G Es la tecla El punto G Ah Sí, estoy abajo Eh ¿Robina? ¿Dónde estaban ustedes? Me trobelearon Estoy en ¿Qué te pasa? Corts Cuarenta No, estoy en cincuenta y menos ¿Qué vamos a hacer la base de acá? En cincuenta y menos Quintos cincuenta Ah, mira Te veo Ahí está ¿Qué vamos a hacer la base de acá? ¿Te fuiste? Eh, ahí voy Me trolearon Gente ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que me dijeron que tienen comida Pero no salgan el esqueleto Todo muy bien, ¿ah? Ahí la comida Es verdad La comida Lo casé Lo casé ¿Sabes qué? Voy a hacer una mina abajo Y ya está Sí, estoy diciendo eso yo ¿Me acompañas? Ahorita me encuentro con ustedes Eh, tengo una bajada yo acá si quieres Ven Ah, ven, ¿dónde estás? Sal, sal ¿Está en la casa a casa? Sí, bueno, en la casa a casa no En el futuro a casa Porque me... Te veo, no te veo De hecho, voy a poner el primer bloque de la casa Plim, listo En el terreno, en el terreno Están en el terreno Vamos, vámonos Vamos, vamos, vamos La verdad es que se está bajado Pero esta es una de piedra Oye, pero no tenemos comida ¿Alguien tiene comida? Le voy a matar esta boda Oye, voy Tenemos que buscar plantar algo, lo que sea No sé Trigo Yo tengo una comida ¿Dónde estás, Pintia? Ah, no, te veo Uy, la concha Yo la llevo, yo la llevo Porque voy a ir a la boda A ver Tomás, tomás una falta de cocinarla ¿Quieres madera para cocinarla? Gracias Tengo, tengo, tengo Ah, muy bien A ver, atentos, atentos, atentos Ojo, weo, weo, weo Hombre, me parece que él está utilizando el cetro ancestral Digo que ahora no se puede respirar bajo el agua Alá, bestia Con funciones de respiración Puertas, antorchos o cualquier otra cosa Alá, verga Ni con poción, ves Alá, madre Alá, aracos Eso sí está ahí Oye, acabo de encontrar una cueva, pero Voy, tiendo con comida Yo lo que muero por encontrar es un poquito de hierro No he encontrado ni uno Ni uno, yo ni he visto hierro Ni uno, o sea, ese es el pedo Acá estoy, acá estoy ya Voy a dejar quemándose abajo con comida Un segundo El hierro se debería encontrar en la capa 16, ¿no? Vamos, vamos, vamos A ver, hermano Intenta No, no, no En la menos Es que esta es negativa A partir de la menos 30 para abajo Empiezan a aparecer, creo ¿En serio? ¿Qué tal, güey? Mejor me voy de acá Vamos, vamos, vamos Así que no Unos 40 bloques más Approx Estamos en la 1.19.4 No, pues cagamos Con razón Me voy, me voy Me voy Me voy Hay que bajar Ahí dejé comida, este Pero voy a Dale, dale Hola, chicos, perdón La nutria me hizo un baile Y perdí como 5 minutos Pero no pasó nada No importa Estaban en agua Yo justo me iba a meter a nadar Menos mal que no entré No Bueno, pero tú estás arriba, ¿no? Eh, sí, pero ¿En debajo? Busca al día La idea de minar bajo el agua es buena Eh, con M tienen mapa, chicos Y nos vemos, ¿eh? ¿Sí o no? Ah, verdad, hay mapa con M What the fuck Sí, lo veo Es un suicidio Andería está lejos Eh, verdad, estamos acá Rubito por acá Acá está Comanche Uy, Magot Wow Está muy bueno eso, ¿eh? Para ubicarnos Nos vemos realmente todos Está bueno Porque al final del día Después en el cooperativo, ¿no? Ay, qué le hagas Pensaron en todo Sí, pues sí, no No hay problema Pensaron en mí ¿Cómo le hacemos con la comida Si no hay animales? XD ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo maté a una vaca Pero, a ver, es una Debería haber visto ya varias Sí, debe estar por el server Voy a buscar comida, ¿ah? Voy a buscar comida o al día Te voy a ayudar a picar por allá Ya Me parece Correcto Porque luego nos dividimos Porque si no estamos gastando Demasiado para su Bueno Lleven ni peces Salen, ¿ah? Es que no salen ni pescados Sí, sí, sí Yo maté a todos peces No salen ni salmón No sale nada Venga, vayan a 50 Y menos que los 50 Ahí había un montón de peces O si vengan a la mares Mátenlos Porque cuando maten Aparecen más peces Yo quiero entrar a mina Pero sí quiero comida Estamos en mina Estamos en mina Y Derek tiene comida Tenemos una bajada De hecho, también Ahí mismo Ah, bueno, aquí encontré una Ah, pero ya entré Hay una mina grande O sea, al lado de la mina Que estamos haciendo De la bajada Y una gran mina al lado O sea, que ahí sí o sí Se encuentra algo Ah, y... Yo la quería que tenía Para hacer un cubo Y no hice Sigue tú, Manu ¿Ah, yo? Sí, sí ¿Chambea? Manu Bro ¿Qué están haciendo? ¿Street Manning para diamante? ¿O qué están haciendo? Algo así Unos para hierro Yo quiero hacer Pero para hierro No se le cuenta Mejor es para diamante No, pero quiero conseguir Uno de hierro Para tener escudo Y ya voy tranquila Pues... Ah, la mierda Acá hay un hueco Pero increíblemente... Acá hay una mina muy buena Chicos, eh, pero... ¡Uy! Una mina Una minita Una minota Me da un miedo, hermano Bajar Aquí vi hierro ¡Hay diamante, mi tía! Y encontré el primero diamante Ah, acá hay hierro Encontré el primero diamante Que hay hierro Pero acá No jodas, si hay diamante Pensé que me estaba baiteando Got, 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 got Háganse cosas, háganse cosas, chicos Hay otro diamante más abajo Ya me salen peces, ¿ah? Uy, tengo que dejar de aquí Quiero que dejé mis hornos En la otra mina Porque no tengo mi carbón Ni... Así No lo gasté Es un zombie normal, creo, eh Ah, sí ¿Cuál es un zombie? Ah, ya salió No han puesto cambio de dificultad Todavía en Creepers Ni en algo así, ¿no? ¿No hay Creepers ahora? No creo Sí, sí hay Pero no han puesto todavía nada de Creepers Ah, no, no Solamente han puesto que no se pueda respirar bajo el agua ahorita Estoy viendo donde hay hierro No, pues no hay Eh, comida Un cubano Lo del agua Sí, no, bien pendejos Ni con poción ¿Cómo van a hacer eso? ¿Hay hierro? Creo que es... Es que esa versión termina muy cool bajo el agua Gracias ¿Encontraron aldeanos? Mata, no, mata Vete por arriba, mejor No Vete por arriba, ya Vete por arriba, chicos O sea, full hierro Whisky Club Bien diamante Yo diría si aldea Y ahí nos hacemos full diamante En vez de esto Ya, ya estoy Es que No sé cómo funciona eso, eh Uy, sí La mina está un poquito Llena de mobs Solo bien diamante Verá, cagada Con ti quiera ya Agarra el otro No, pero no importa Está bien Sí, ya te salieron muchos mobs, ¿eh? Estoy cerca de ti, ¿verdad, Kina? Es que podemos buscar al día Pero no tengo más cuenta Sí, pero yo estoy en mina, eh Ten cuidado Yo veo a mi Ah, ya la vi aquí En la mina que estaba yo Esa mina es hasta abajo Ahí le manda ya en el lado Esa, 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 esa Tiene madera, ¿no? Yo puse madera ahí Sí, 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 baja, baja Es muy buena esa mina Solo quiero conseguir agua Salía por comida yo No he bajado por eso Sí, yo tengo una chuleta No voy a buscar comida Ya voy para allá, voy para allá Estoy llamando a mi pescado Estoy viendo si tengo agua Voy por agua y bajo también Bueno, y por comida también Sería bueno ¿Qué tal, Día? ¿Cómo estás? Uy, están a partir de abajo Hijo de tu puta madre ¿Qué pasó? No puede ser Voy a estar cerca de él para ganar Un lado de lava, muchachos Me voy al nether Ay, no Go nether Go nether Me acabo, no voy Tremendos Qué bandida Te lo va a llamar Oye, tú tienes el... Lo volví también primero Ay, güey No, se me cae el corazón Que un man me troleó, güey Me troleó ¿Qué pasó? No entendí Con creeper Ah, sonido de creeper No, me puso la cara de creeper Y luego eso no puso Ah, un atme Sí, es un mod O sea, hijo de puta Ah, sí, zombies A mí la nutra me pone comida al lado Y a ella le pone creeper No me siento con confianza de bajar aquí, Darick A ver, no es sí Es que hay diamante acá Me lo voy a jugar Pero es que no... A mí una nutra me está mostrando su expansión de dominio Algo así bien viola Y justo salió la ruleta y me asusté bien feo Era su expansión ¿Tienes comida, Darick? Expansión de dominio Eh... Sí, toma, toma Rólale, rólale Oye, no aguento comida Ya me voy a meter Creo esto, ya está A la mierda ¿Cómo conseguiste tanta? Pensé que era menos Me dio este ruby Concha, subida Uy ¡Corre! ¿Qué me hace? Te escucho a mí en tu... En tu... Ah, sí, es que me desmoteé Ah, ya, ya Estás en... Vale Me desmoteo, me desmoteo Más al lado Un esqueleto me pegó con un power y con flame Ah, no, pasó alrededor de la lava, creo Ni cagando, ni cagando Sí, no, lo que pasa es que me pegó atrás de la lava Por eso es que me quemó Ah, ya Ah, la mierda, dije, ni cagando ya tan rápido eso ¿Cómo vas a buscar una aldea? Un esqueleto con poder y fuego, hermano Y yo me desconecto ya Bueno, hay un diamante ahí Bueno, mira, no creo que pase nadie por acá Aparte solo es uno Yo diría alguien después Además, aquí vamos a hacer la casa, ¿no? Sí, ya vamos a hacer la mostra después Ay, qué miedo Voy a seguir bajando Voy a seguir bajando Estamos en una mina muy buena Anthony, quédate en la entrada Porque no sé por dónde bajar Quédate en la entrada justo Ya estoy acá, ya estoy acá Estoy cuestionando Dale, va Ve bajando un poquito Es que no Voy a minar Para buscar hierro, ya está Sí, por dos Yo tengo cuestionando un poquito Porque hasta que no estén en más seis Ay, mierda Voy a ir sope a fuera, ¿eh? Ah, lo tapaste Y ahora sí, ya comí No, no, no Yo no topé nada ¿Es de noche? No, ese sí ¿Ese quién es? Ah, Rubi ¿Rubi, has visto una mina por acá grande? Hola Sí, acá Donde estamos, aquí, ¿no? Hay una mina enorme Y hay diamante Y hay de todo Hay enemigos Pues si quieren Pues voy con ustedes Si no, ¿dónde están? Vamos a rubir con ellos Mira, sígueme Va ¿Es en una bajada? ¿En la casa? Sí, en la casa Una bajada Dale Yo tenía una, pero la perdí ¿Dónde están ellos? Yo estoy acá En la mina esta, aquí, ¿no? Que era una bajadaza ¿Ah, estás en esa? O mejor Si ahora es el mapa Porque es que Debemos ir bajando, Micah Porque ¿Tú crees? Es que esta es la menos 16 No, tengo que ir a la menos 3 En esta versión En la menos 50 O para abajo Empieza a salir De la menos 50 para abajo sale Pero en la menos 50 Es como capaz En la Yo creo que en España Recapó de picar diamante Iguales Yo no tengo ni siquiera hierro Por eso estoy buscando hierro Mira, cuando regreses Hierro y carbón aparecen más Tengo miedo Porque tienes uno hueco Ay, no mames Tienes que ir a la menos Para acá vamos a bajar Para acá, para acá Tengo agua con hierro No, tengo agua con hierro No quites el agua No quites el agua Va a bajar, ah Cuidado, cuidado O sea, ya la quité hace rato Pero he puesto más No, ya está, ya está Uy, se la vio hace rato Me detrasé mi pata Ah, cuando pones agua No puedes quitarla Ni cagando Qué raro Con el cubo Solo puedes quitarla Como un bloque Ni cagando Es el verdadero del fuego Entonces pongo Y la quito Ah, no, sí ¿What? Ah, pues ni idea ¿Qué pasó? A lo mejor se la vio Sería un buen del fuego Hay un mod que está que petrolea todo el rato ¿Por qué? ¡Ay, eres tú! Es el Juanes Ah, es el Juan Ahí está el agua ¿Nos tiramos? Acá hay hierro Acá hay hierro Sí, ilumina Sí, vayan lootiendo hierro chicos Y tengan mucho cuidado Pues no, obviamente Intenten iluminar todo lo que puedan Porque pues ahorita sí Los mo... Yo tengo casi un stack de antorcha Voy a poner en todos lados Eh, Dari ¿Traes madera para mesa de crafteo o algo? Sí Estoy jugando bien cagado, eh La verdad O sea Yo también, yo también Por primera vez Porque uff Pásame de carbón Ay, acabamos de arañas Que me dio miedo ¿Cómo? Sí, toma Es todo lo que tengo de carbón, eh Ajá ¿Qué cosa? Carbón, carbón Eso es todo lo que tengo de carbón No tengo más Me escucho esqueleto y zombie ¿Y hierro? Vale Go-dl 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 No entiendo nada Dice Es Mike Voy a buscar la capa a menos 28 ¿Y la mera 28? Estoy en la mera 30 ¿Referencias? Ah, ya A ver Ni yo que hay En la mera 40 Le gustan las referencias Perdón, es que yo voy a referencias De todos lados Sí, ya Decide referencias Ya Es como de ganarle glaives Sí, no Uy Uy, acá hay mina Amigo, tú Eh, la pilaza ni nos sirve Pero tampoco muy chulito, ¿no? Tú, tú si fueras Este clipera Yo la agarro por la experiencia O de qué streamer Ni en pedo, la verdad No, pero si te obligas No, de clipera de alguien Elige uno Ah, decido que clipera a alguien Así Sí, al Rubius Al Rubius Bueno, es verdad Nada más Estoy viewer del viewer, ¿sabes? O sea, yo se lo quedo viendo Y me entretengo Sí Sí, yo al Rubius Y Juan también lo veo un montón A Vegetta también, eh Lo veo, lo escucho Y me quedo viéndolo ahí Todo el rato Sí, también puede pasar Un grande el rabos Pero si tienes que elegir Entre el Rubius o Vegetta Rubius Bueno, Vegetta porque prende menos Pero uno desaparece Para siempre de internet Elige uno Y todos echan la culpa a ti Así como No, fue Mitya la que No, pues el hijo de Rubius Igual Porque Vegetta, pues Se puede retirar tranquilo Ha trabajado mucho, ¿sabes? Pues Rubius está Rubius es un vago Está hecho eso, es un vago No, pero Vegetta realmente Es el verdadero Todos los poquines días Videos sin falta ¿Sabes? Ah, ok Entonces por eso Yo también, yo también Pero pues yo también Mañana El video de Mitya Dice que Rubius es vago Listo De nada Canales de clips De nada Canales de clips Mitya dice que Rubius es un vago de mierda El de mierda fue gratis Pero no lo puedo picar Oye, pero Oye, me lo pico yo Mentira, mentira ¿Me lo puedes picar Y me lo das? Eh, claro Pero hay una comisión Hay una comisión De los 15 Comisión de qué, weón Te lo doy si me das hierro Lo veré que no tengo Si no, me lo pico de piedra De hierro, ya ¿Dónde estás? Ahí está, te lo pico ¿Es uno solo o son varios? Pues solo es uno Ah, la verga Solo era uno Lo encontré antes Diamantes Antes que hierro En la capa En la piedra dura No sabía eso Están preguntándose Aldeas ¿Cuál que nadie ha encontrado Aldeas? ¿No aparece esto, no? ¿Según yo no aparecía? ¿O en las nuevas versiones? Oye, que sea Las cuevas Sí, la verdad Es que están No hay niñas Feas y peligrosas Comisión Uy Cuidado que eso cae No encuentro nada A la mierda Los creepers Estallan bien Bien distinto ¿Eh? Los creepers Cuidado ¿Por qué? ¿Qué hacen? Tienen Tienen una animación distinta Pero nada más O son más rápidos ¿Hierro a qué capa Aparece en la 1.19.4? Eso es muy técnico Estoy amigando ¿El hierro? No, pero el hierro es para arriba Nomás O sea Creo que la positiva ¡Uy, amante! Pero te lo pregunté No No, o sea Puede aparecer acá Si quieres que aparezca más El hierro aparece solo Claro, en la piedra normal La que es fácil de picar Ah, ok O bueno Sí puede aparecer Pero es más difícil Que algo así Igual que el carbón En la 15 Entonces sí estaba picando La correcta Daria me dijo No, no No es en la 15 Es en la menos 15 Yo así Ah, que pensé Que buscaras diamante No, busco hierro Además te trolleé No, no tengo Para picar el diamante Uy, uy, uy A veces ocupo hierro ¿En cuál era Que capa era? Menos 50 ¿Y cuántos? La menos 53 Creo, ¿no? La diamante 52 Menos 53 Pero yo he encontrado diamante En otros lados Encontré gente Toda la suerte De mi vida Se ha ido acá ¿Qué has encontrado? Mañana me atropella No, no, ni bien No, no, ni bien Mañana me atropella No Voy a ocupar diamante Y pico Y encuentro diamante Nice Raro Sospechoso Lo que acaban de encontrar Ya traigo pico ¿Aquí está rubí? Rubí Por acá no hay diamante Rubí Por el otro lado ¿Quién telegrama? ¿Habrá encontrado diamante O encontrado rubí? No, encontrará rubí Sana y sal Evidentemente Hay un creeper acá Sana y sal ¿Bumbe? Ay, Kiko Atrás mí Cuidado Rubí No me asustes A ver Atrás mí, atrás mí Atrás mí No es seguro No es seguro Rubí tuve de Detchafío 2 ¿Practicas algo de Minecraft o...? Rubí, Rubí? Rubí, ¿como? Rubí, 3 Armán ¿De Detchafío 2? ¿Cómo que practicaste detrás de Minecraft o serlo de Minecraft o solo te quedo con los Dechafío 2? Peligoso Rubí, ¿Desefío 2? Ah, no Siempre has jugado más En Decra jugó un montón No, no, no Tenía una base gigante Yo iba a pedirle cosas en Decra O robarle una de dos Si estaba de coletar, robarle Era mi creativo Si no te lo dabas, se lo robabas, ¿no? Claro Lo bueno es que todo estaba protegido Así ya nos robaban Yo pagué deditas para que me pongan en su terreno Y robar Ah, las deditas también estaban en Decra Sí, sí, ahí también Ah, no sabía eso Está piola ese sistema, ojalá venga Supongo que aquí también va a estar lo de las deditas Rubi, ven para acá Menos 53 Menos 53 era, ¿no? el número Sí, pero no encuentro nada, vos tenías la menos 52 Y tú mina para allá Y yo mina para allá Ok, ok Yo soy un diamante que puede picar muy bien arriesgado Si quieres se lo digo Para que vayan Ah, sí Yo estoy llevando mucho hierro, ¿eh? Para ser un yunke o así Me da miedo porque te han costado un lado helado Un lado helado Un lado helado, pero pues No tienes agua Ah, es que no has tenido suerte con el hierro Ah, sí, me matamos ¿Cuál era este, creo? No, te lo regalo Pensé que no tenías ¿Tienes? ¿Sí tienes? Creo que no, sí, no, no tengo No mierda, Rubi Ah, sí, se me rompe ya Pensé que no podía explicar el diamante Por eso te lo dije No, sí, sí, sí Bien buena, Rubi No como otros No como otros que piden comisión No, no te creo Me puede la culpa Pobre mía Qué cruel Me hizo tropico No quería tropico Dase la mixta, ¿no? Está que me dicen simp ahora Gente, no importa, se le simp Pero honesto Un simp honesto Al menos una persona honesta No como otros Ay, ya me dio miedo, güey Ya me dio miedo Ya me culié Ya, ya, ya Enciérrense, enciérrense Rubi, ven para la Rubi ¿Tienes madera? Ah, se me dio, muchachos ¡Alto escudo, alto escudo! Sí, obviamente no hubo, Rubi Los conocidos aldeanos Fueron arrasados por la tribu Tiki No queda nada de ellos Aunque esta misma tribu Adopto los tradeos de los antiguos aldeanos También los superaron en todo sentido Algunos de ellos son guerreros Y hemos visto muchos de sus campamentos A las cercanías Llevan arcos Espadas Incluso escudos ¡Hala! Cuidado Aunque si logran dominar estos campamentos Podrían conseguir los recursos que se encuentran Básicamente es una dungeon Es una aldea dungeon Que tenemos que lutear, ¿no? Para... Ya, y que no podemos utilizar Para conseguir diamantes Sino que hay que minar el diamante Claro Gente, si quiero ir al baño ¿Qué pasa? ¿Me tengo que desconectar? No me aguanto Dile al de que pausa Dile al de que pausa Lo de Netflix Dile que saca una ruleta de todo salto No, quieto, quieto, gente Porque me voy a bañar Ya, diablos Me desconectamos Un segundo Dale, dale Solo desconectate en un lugar seguro Porque, pues ya sabes Gente, hoy las ocho horas, ¿ah? Hoy nos quedamos las ocho horas Sí Bueno, yo si quiero Yo si quiero quedarnos las ocho horas Yo también Hasta que nos bote el de Yo también De hecho, yo voy a ver las muertes Aquí no Hasta que lo desinviten de nuevo Por tercera vez De hecho, me guiquearon muchachos Tuve que pedir acceso de nuevo Me guiquearon ¿Me más abuso? Qué miedo O sea, sí me asusté Sí me asusté Cuando vi que Te desinvitaron Y te sacaron, ¿sabes? Claro No, pero es como Roberto Roberto si está, ¿no? O también No, Roberto si lo sacaron Lo de Roberto ya es bullying Sí, es neta Lo de Roberto ya es ciberbull Ese es ciberbull Lo de Roberto sí fue tal cual O sea No, pero Es amigo del de Pues o sea Pues ya lo habrán hablado A lo mejor ni podía Pero hizo el troleo Sí, sí, sí No, sí está, sí está, ¿no? Según yo sí va a estar Según yo entró como Humberto Para rolear No, pero Lo de Carola es fake, ¿no? Lo de Carola como que fake ¿Se murió o no? ¿Se murió de verdad? No sé Es muy raro Es que Talía que se cayó al vacío Es que Carola no ha jugado el 2 Y se ha confiado bajando la montaña Seguro no ha visto su vida Y seguro se murió así Pues no de caída Ah No, pues Esa es mi teoría, pues, ¿no? Híjole No puede ser que no encuentre nada Medio hora picando el fiero No encuentro una mierda Ni carbón Ni hierro Nada ¿Pero tienen alguna pieza de hierro? Aparte del escudo O nada Todo bichas De verdad murió Mis huevones Se ha volvido Gracias, gracias Gracias Por la sub ¿Tienes madera? Tengo que subirlo por madera Tengo madera acá arriba A costa del árbol Dale, voy contigo Voy contigo Ah, bueno, sí, yo también Es que no tengo palos La cueva que tienen ustedes Es enorme O sea, es hasta abajo Es enorme Es hasta abajo O están picando recto No, no O sea, nosotros estamos bajando Y tenemos al lado Una cueva Con Con cráter Con cráter Porque estamos picando recto Pero porque estamos de cagones Te digo que había visto un diamante No quiero picarlo Porque me da miedo Nomás Y porque al lado Tiene como tres Con Rubini Sí, sí, sí Aquí está Rubita que me cuida mi espalda Y otra que cuida la de ella Hola Hola, mi tía Escucha lava por acá Y si hay lava Hay diamantes ¿Va llegada uno? Siempre dice Así que me había visto más Dos diamantes Ah, esta versión de mierda No aparece nadie diamantes Sí, ¿no? Es que en la otra versión Te lo juro que es facilísimo Todo por la culpa de Rubini Yo ayer lo practiqué Y literal había de todo Es muy sencillo Tiene sentido que lo hayan Gente, apuestita ¿Quién se hace el primero full diamante Del team? A todos le dan un sub Un sub Un sub Yo no encuentro No bajes ya, Miki Pero yo confío en tu suerte Yo creo que no tiene nada Mira, sospechoso Sospechoso Contrasocina Comenzó Claro, claro Antonio, ¿qué le falta el capo? No, no, me preguntó Porque él quería ganar los 5 dólares 5 dólares le pago a usted por sub ¿A usted le paga? No, yo sí Ahora que vivo acá Sí A la verdad Qué feo A la verdad O sea, en Panamá ha pagado 2.50 Que ya sí pago 5 No, pero depende, ¿no? Depende de quién se suscriba En realidad, ¿o no? No, tipo yo pagándolo De pagarlo yo, sí Ah, ya Ah, claro, claro O sea, si yo regalo sub Son 5 dólares Tal cual A la madre What the fuck Y Que le regale Miki No, que le regale Miki Que ella pague la de todas No, no, gracias Estoy bien Mira, han encontrado aldeanos Han encontrado aldeanos Mira En el chat Sí Es que la aldea debe estar cerca Esa es la que dijeron A ver, el papa La aldea tiki ¿Qué pudo el agua? Ah, lo pusiste tú para nadar, ¿no? ¿No resiste? No, me equivoqué Chicos, ¿qué es el hierro? Porque estoy picando mucho No sé si Bueno, igual Y lleva, lleva, lleva Igual hierro Todo hierro Yo no he encontrado nada de hierro Mamame Para La pantalla ¿Qué pasó? Para Junke Yo no estoy volteando mi chat, hermano Voy a voltear A ver si está todo bien Si no ¿Qué es chat? Chicos A la mierda Dos Endermans ¿Qué carajo? Vale ¿Tres Endermans? Está que se generó el terreno muy lento Ay, la madre, Dariq Me pensé que eras el Herobrine ¿Por qué? O sea, es que apareció así por la nada ¿Se quedó en... ¿Se quedó en... ¿En creyptato de 2012? ¿Me entiendes? Qué miedo Un Herobrine Qué miedo Mi primito ¿Cuándo Minecraft? No, güey Es que pasó Como por ahí Pensé que eras... Elente, además ¿Quién se encuentra Herobrine? Elente ¿Y este killer eres tú? Dice Ah, sí El verano No, pues ya ni tanto, eh Ni tanto ¿Y este killer? ¿Charlie Charlie? ¿Estás ahí? Dice en Minecraft No, madre ¿A ustedes le tenían miedo a Charlie Charlie? Yo sí Yo sí No, él me dejó Porque a mí me tocó en el colegio ¿Te tocó? ¿Charlie? ¿Cómo? Era la época de Charlie Charlie en el colegio Ay, sí De hecho, un compañero Yo le he contado varias veces Lloró Porque le dijeron No, tienes que cerrar Tienes que cerrar Y al final todos se fueron Y empezó a llorar Puta Pobrecito Es que ahí estaba normalizado el bullying, chicos Como ya, ¿no? No Se perdieron la buena costa No, pero ya no Es que cerrar el portal Mami, ¿no? A ver Hay dos hombres que murieron ¿A ustedes los bulearon en la escuela? A ver, ¿qué es lo peor que iba a hacer? ¿Qué es lo peor que ha sido eso? Porque a mí, por ejemplo Puta, ¿qué es lo peor? Lo peor que me ha dicho Creo que ha sido esto La típica Cuando estás orinando Y te viene un huevón a moverte La típica Es la típica Porque mi colega lo paraban haciendo La típica Porque me lo hicieron muchas veces ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? Me habían traído Martillo y clavo Y la clavaron al pupitre Puta, eso es al arancos ¿Verdad una cosa que te contan la mochila? Te lo tiran así ¡Concha! ¡Qué susto, huevón! A la mierda ¿Este no se que pagó mil dólares para entrar? Muchachos ¿Pagó mil dólares? ¿Pagó mil y se murió? ¿Y no pagó mil para entrar? No, ni en pedo No, no, no pagó Eso no creo que haya pagado O sí O sí Sería la cagada Igual tiene gula Mira, si no tiene team Va al gula Ya me siento más tranquilo No, igual Ahorita no hay cuchara No hay tiempo Eso exacto De repente hay cucharas En eso que salió De la aldea esa Ah, sí Porque decía Que aparecía como al azar ¿No? Algo así Sí, sí, sí Voy a salir, creo Gente, sus mochilas Las metían en el tocho de basura En el colegio Eh, Anthony ¿Estaba cerca a la mina? ¿Os entraste? Eh, mira O sea, yo bajé Por toda esa entrada de la mina Y estoy picando en línea recta En 53 Gente, entonces le vomitamos Si te metes a la mina Porque estás segura O sea ¿O sea, entonces es una ¿O sea, te metían la cabeza En el inodoro? O era de droga Sí, pero de bromita nomás No, no, no Ah Anthony, mira Si estás en la entrada Sal, consigue comida Y yo te consigo full hierro La típica ese, Michal Gente, ¿también? Sí, la típica también Puta, nada más Muy bien No me deje Gigi Ya no salgo Ya no salgo Ya no salgo Están muriendo Es de noche Es de noche Es de noche No salga No salga No salga No salga Claro No, miren 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 línea recta No más Sí Yo estoy mirando Primero full hierro Cuando tenga full hierro Ya me confío un poquito Para buscar diamante Porque yo ya me conozco Goti Acá hay antorches Pero no sé si son mías A ver ¿Cuántos diamantes tienen? Hasta el momento No más tengo Uno Eh Si vienen las subs Está dead acá Lo voy a hacer stream Voy a forzar interacción Dale, dale, dale Hola, eh Que estás por acá Justito Yo te vi en tu server Dale, dile Yo seguí a Memito Nunca se vi en el mapa Y te seguí Invítale a tu serie A Burryland ¡Uy, amante! Esto se ve bien suje, gente Porque estamos bajando Y Puta, bueno, me voy Oye, me he encontrado Te lo juro Todos los diamantes Me los he encontrado así Bien sospechoso también Sí, fue bien raro este La verdad Autorizo que me pongan suje Yo sí sé quién es Memito, muchachos Yo sí veía el de T en esa época ¿Sí? Sí, era un personaje Era Hacía voz de niño Y era pues un personaje Ah, ese no era Ay, se me volvió el nombre ¿Es Memito? ¿Es Memito? No, ese es diferente De Mardo ¡A la mierda, un minizombie! Hermano, mi peor pesadilla A ver ¡Oh, no venga, no venga! ¿Qué cosa aquí? ¿Quién? Ah, no, Banquito es Es otro Banquito, para mí O sea, para mí es Banquito Rubí lo sabe, eh Rubí lo sabe Rubí nada ¿Qué pensé que te iba a hacer En el team del Dead, Rubí? Ñao, Ñao Rubí, Rubí Si te dijeran a ti Para ser clipero de Alien ¿De quién serías? Eh... Del Dead Sería fan del Dead Ah, no sería fan A todos sabrías decirlo Ah, la verga Sería amiga Fan del Dead No sé De Nisotier, Liz De... No sé qué cosa Ah, mira tú Sí, sí, sí Yo Yo sería green Una araña acá arriba Encontré oro Oh, tí Está bueno Ajá Si no se mete una Puta, no encuentro nada La cagada Yo tampoco encuentro nada Normal que no encuentre hierro Pues tenía menos 90.000 Pero no encuentro diamantes Muchachos, te estoy con Silvi Y dice que quiere ser parte del team De verdad, dile, dile Digo, digo, digo Si quieren, ¿no? Si quieren ¿A ti te conocen, no, Darío? No, como yo No, no Team, yes Ahora me sentí identificado como Anthony Graff Dile, dile, dile Así, cuando Me extrañó que ves Así se sintió Así se sintió Anthony Graff Lo entiendo ahora No mames Da igual, este Ay, se me rompó el pico Oye, ¿llevo rexto? ¿O no hace falta? No, no Yo estoy llevando por las dos Por los niveles estoy llevando Puta, la cagada Porque no hay nada Voy a llegar a un lado de la Puta, me voy a ir para atrás Ya fue Estoy cagando Ala, madre Tres muertes Ya van cuatro con Carola ¿Por qué? No sé Por esqueleto No se vieron por el curiel Puta Ay, escucho un esqueleto cerca Ya me asusté Tengo miedo Tengo miedo Bien y bien Vos la caí y lava la cagada Vamos a subir Mi verdadero terror Va a ser cuando añadan El mob que rompa bloques Ah, el minero Siempre el minero Yo no le tengo miedo a nada Lo bueno que ya hay clips Me caguen las patas Tengo cuatro diamantes Vamos a hacer armadura De una vez, es verdad Tienen razón Armadura de una vez Chicos, es de día, ¿no? Yo estoy haciendo armadura De una vez de hierro Para cualquier cosa Si me parece un mob Lo que sea Pues ya mínimo aguanto Pero Si lo aguanto Me roban la armadura No hay pedo A ver ¿Te imaginas que haya un mob Que desnude? Eso había antes Sí, sí, sí El ¿Cuál era? El phantom, ¿no? El phantom Ah, el phantom Te quitaba la cosa Hay otro que te cambiaba La cosa del lugar En tu inventario Bien Feo era eso Es verdad Con todo respeto A los feos Los Los blaze Cuando te pegaban No, esos Eso es que es justo ¿Cuáles son sus traumas Cinematográficos? A mí Los Los Guardian Los del agua Uy ¿Qué dice? ¿Qué va a perder ya? Mi trauma Son los Piglins Del nether Mi trauma Soy yo Yo mismo Me paniqueo Su propio hater Las abejas A verdad Le maté una abeja también Es que las abejas Estaban rotas En el dock Las abejas En el dock En el dock ¿La lava dónde está? La lava está arriba Mío, gente Ah, sí Las abejas Qué pinche miedo Está mal este mapa Ah, dice que la lava Y no, no lo veo Eh, chicos Dice Silvia Que se va a ir al disco Pero sostiene Roberto ¿Cómo? ¿Cuál Roberto? Vino con cola No, mentira No, no, no Pero Pero le estoy diciendo Que Roberto no está Pero y StarYuki No va a entrar Pues yo lo dije Por el chat De StarYuki No sé, pero Se quiere comunicar conmigo Y es complicadísimo Hablar con ella Porque no es inglés Ay, qué adorado I know I know inglés I know ¿Alguien aquí Genuinamente maneja bien El inglés? I meet I meet Pues tú no Más o menos Yo más o menos Yo un 90 Entiendo Un 90 O sea, 19 Yo un 19 Más o menos ¿Cómo se dice más o menos En inglés? A ver si tanto Tanto More less Turles Turles Hay una forma más Pues literal More less Literal More or less Más o menos So so Ahí está So so Es lo que dice en el colegio Soso ¿Cómo está la comida? Sosa Está feo Ok Está feito Le voy a decir al chat que pt que me hay No hay nada A ver qué es esto Menos deme Cada bomb Ponte un translator Pongan el mod este Pongan el mod este que está en el servidor este Bilingüe Ah, de los gringos, ¿no? Sí, sí, sí Ese mod es mod Deberían poner ¿Quién o qué es el name? No me hace preguntar ¿Qué? Se me acerca Subnap ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el nombre? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué es el nombre? ¿Qué? ¿Qué es el nombre? No, no sé Subnap No sé cómo vamos a ¿Listo? Me voy Me desconecto Pero después de eso me desconecto Porque no sé qué me voy a decir Entro en pánico ¡Vamos con nosotros! ¡Ven con nosotros! ¡Ven con nosotros! ¡Ven con nosotros! ¡Ven con nosotros! ¡Ven! 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 ¡Huevosas! ¿Por qué puse tanto de antarcha? ¡Huevosas! ¡Cucha! ¡Dos esqueletos aparecieron! ¡Incinto de Minecraft me aviso! ¡Incinto de Minecraft! ¡Huevosas! 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 ¡Uy! ¡Huevosas! ¡Uy! ¡Me dio un arco encima! ¡Puta! ¡Está bien muy sugo! ¡Hola Roberto! ¿Qué onda? ¡Ey! ¡Perdón! ¡Suena como un cachorro! ¡Ah! ¡Ya decía yo! ¡Yo qué pedo con Roberto! Les presento a Sylvie ¡Ay! 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 ¡Ayme a Peruvian! ¡Ayme a Peruvian! No creo que hable tanto Igual intentar hablar lento Si quieren que Si le digo Que suena tu cara No va a entender Voy a ir yendo Regla número uno de desafío No se confíen Ese güey que nos va a estar dando órdenes Tú no me mandas Ni que fuera el líder Ni que fuera el dueño Ni que fuera el desafío Hey amigos por cierto Aquí ya no soy Roberto Me llamo Humberto ¿Vale? Muchas gracias Humberto De hecho Fue la única manera La única manera La que me dejaron ¿Verdad? ¿Por qué te metaron? ¿Qué hiciste? Oye si ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada Nada El pendejo no me quiso dejar Entrar a menos de que me pusiera así Humberto Aquí no hay Roberto Los dos que están a punto de El team que no debería existir No pasa nada No pasa nada Nos lo van a pelar aquí No vas a ver A todos A todos Carajo Que fastidio No Roberto se puede Necesito salir ¿Alguien sabe si es de día o de noche afuera? No tengo ni idea la verdad Ni idea chaval No he salido tampoco Perdón Yo quiero comida Ya voy a salir Tengo comida Yo tengo comida Y si te reúnes conmigo Te doy comida Tengo seis chiletas Pero ya no están muriendo ¿No? Espero que no Si ya no mueren Es que ya debe ser de día Sí probablemente Sí probablemente Sí, perdí a Silvi No sé dónde se fue Silvi, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es lo que estoy preguntando ¿Dónde estás, Silvi? ¿Dónde estás? Oh, no Dile que voy a salir por comida Aquí no Go to food No sé cómo decirlo Aquí no No hablas inglés ¿Quién habla inglés aquí? Yo más o menos ¿Ya viste, güey? Sí, sí Bueno, Silvi es en inglés Ok So, so So, so Mi nombre es 50, 50, Silvi ¿Dónde está para nosotros? Aquí no A ver Tu, 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 tu Necesito iron ¿Estás cerca del spawn, tú? Sí, 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 estoy Ajá, estamos cerca No, no estoy con Silvi Silvi está un poco lejos Igual si le das a la M Pueden ver dónde estamos Las coordenadas son 50 y menos 550 de la casa Bueno Más o menos, más o menos estamos por allí Porque yo estoy en menos mil Va, va, va Sí, porque Hemos encontrado un lugar bien piola Que según yo Vamos a tener Todo como tres vías más cerca Agua Ah, bueno, el agua vale, verga Porque ahora no podemos ni siquiera No Ni siquiera respirar Pero, maybe sirve para algo en el futuro No sabemos Para que fomen tridentes Aquí todo sirve Todo sirve Eso baja un montón Todo sirve Roberto, en desafío 2 ¿Cuándo moriste? Yo hasta el final, hermano Como un caballero Yo morí en el cielo ¿Se moran del cielo? Sí Esa fue era una No, ese fue el 2 No, fue el 2 Fue el 2 Fue el 2 Sí Subimos en una semilla que creció Ah, ya, ya Y que había Claro, lo vimos vos Sí, la semilla estaba bien loca Los Ravallers, güey Ese es mi trauma Yo morí por un toro en el cielo también Hasta que me lo recuerdo Los Ravallers me causaron mucho terror Hoy no hay ninguna serie igual en habla inglesa, ¿no? Como para Sacarle tema Silvia, él está diciendo Si hay una serie como esta Como una serie de TRIHARD Como una serie de TRIHARD Como esta serie de TRIHARD No No No, no, no Qué raro No Similar, similar Yo pensé que ustedes fueran TRIHARD La primera cosa en general No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ah, ok Que, o sea, de a días y de a semanita puede ser, pero de a mes jamás Hay mini eventos, pero no tan largo Ah, bien, bien Ah, ya Ustedes pregunten, chicos, yo les traduzco Sí, sí, sí Vale Roberto, traductor Translate Es la función Humberto es traductor, aparentemente Le estoy haciendo un personaje Humberto, translate Yes Estoy haciendo un personaje Ya primero soy no binario y aparte traductor Pregúntale si tiene novio Ander, ¿quiere saber? No, mentira, mentira, no igual No, 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 no No, mentira, mentira ¿El qué? ¿El qué? ¿No escuché? No, no, no No, no ¿Qué fue? Darita, por eso no fue una, Darita No, dime, dime, dime No, dime, dime, dime Pero es un rol Pero es un rol No, van a afunar Pero puedes incomodar, no Va a ser la de un gamer No, por favor, no Dime si tiene amigos aquí Si tiene amigos en el server Pues mira, eventualmente 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 si nos volvemos DonGamer vamos a tener un cuerpazo Mami Está mamado Vamos a poner mamado A todos ¿Cómo que dijo? ¿Dónde está su casa? Eh, eh, 500 ¿Cómo le digo? 50 y menos Ahhhh A ver, dime, dime Dime, dime Dime las cortes Dime las cortes Es 50 y menos, 550 Es 50 y menos, 550 Es 50, eh, menos, eh, 500 Estoy aquí y no hay casa Ah, no, no hay casa O sea, ahí va a ser No hay ni madre No hay ni madre En el futuro, Silvia, en el futuro Oh Está en las plantas No hay nada Es un terreno Pero puede ser que se convirtieron También Silvia llegó esperando ya una casa ya hecha Entonces, sí, 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 sí Tenemos dos minutos Veinte minutos creo Sí, sí, sí No hay... ¿Qué? ¿No hay una fortaleza? No hay una fortaleza No hay una fortaleza No hay una fortaleza Pero van a construirla Así que sí Es un buen lugar Para construir una casa Sí, ese es un lugar ¿Dónde estamos minando? Ok, no Ok, no Yo construirlo Yo construirlo I ooh ¿Porque somossay uth嗎? Que vergüenza Que vergüenza No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos looteando Es normal Eso 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 es Ya luego viene a leer Lo que viene a leer Yo también Yo vine a abrir No quiero problemas Este玉as Ya voy Tres piezas No, no, es cierto ¿Quién es equipo? Se va a morir primero De esta llamada Híjole Humberto Uy No, no, no No es parte de Confíen, confíen en el compo Te lo juro, yo tenía un compo que se llamaba Roberto Ese, güey, era un pendejo para jugar Luego lo comienza Si te llamas así, ¿no? Te has cambiado, literal No, no, soy Humberto aquí en la serie Es la única manera en la que no se da cuenta que estoy aquí, seguro Claro, por eso sí me dijo Mi team es Humberto ¿Quién es Humberto? Y yo, ¿qué caramba es Humberto? Con todo respeto No, no se preocupen No se preocupen, hermanos Es que ando empezando aquí en las redes sociales Se tomó bien Se cambió el DNI y todo Sí, sí, apenas No veo nada Estoy todo oscuro, gente ¿Qué es esto? Tengo miedo Ay, no hay animales Ah, bueno, dile que Bueno, Roberto Igual, dile que ¿Qué? Eso, eso Ah, dile que Con la tecla M Nos puede encontrar Pero creo que no conoce las skins Así que Ah, sí, pues no No, no se conoce No Voy a random, dile Voy a random Ah, sí, pues no Ay, puro cobblestone No, mami Pues ya tengo El gente de hierro Me voy a poner a buscar diamante Sílvia, están diciendo Que puedes encontrar Con solo preso M Y se muestra en la mapa Ah, their faces Puta, escuché un creeper Conches, muere A ver, a ver Yo voy a intentar No me pegaste, hijo de puta Pero no conocen las skins Ahí está Hayan de babosa Oigan, ¿alguien ya le ha explotado Un creeper de pura casualidad? No, pero acá no se ha robado No, no Explotan duro, ¿no? Imagino que sí O sea, explotó O sea, yo tenía escudo Pero tiene como una animación distinta Sale como Ya No, entonces se ha de pegar duro ¿Qué necesidad de hacer eso Siempre el primer día, güey? ¿Qué necesidad de hacer Esanacada el primer día siempre? Es que salen los buenos clips Maldita sea Anacada ¡A la búrra! ¡No! ¡Blando! ¡Oh, por Dios! Ay, ya la vi Está hablando de ¡Goncho! ¡Estaba abriendo el mapa! ¡Ay, Goncho, Goncho! ¡Tú eres tan guapo, carajo! Ya sé, justo hablamos de eso Maldita sea Sí, sí, sí 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 Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Ah, sí, verdad Andan bien Trollcitos Sí 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 Estoy diseñada Sí 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 ¿Me entiendes en el Discord? La intención es lo que cuenta siempre La intención es lo que cuenta Así es ¿Pero cómo es? Add me, en verdad, es add me Es que se me olvidan las palabras, hace rato no habla inglés No te preocupes Mictia Para eso estamos Silvi y yo Para que todos aprendamos español e inglés también Mi mamá decía que No tengo nada, ahí está pues Ahí está mamá, cállate Nice Oh, what? ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, 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 hay como un límite del mapa Que no te deja avanzar más Ay, mierda, me caguí Sí, 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 sí da culo Pero corre de ahí porque sigue saliendo un poquito Y te empieza a bajar vida Pero si veo a alguien, está más lejos que tú En el mapa No, no, es que es como un nuevo bioma Lo iba a explorar, pero parece que es una dimensión O sea, es como una dungeon, creo ¿Qué día? Ah, mierda, por acá también A lo mejor, o sea, puede ser que sean como cosas adicionales Como ahorita lo de los aldeanos Claro, sí, sí, sí Están bien lejos, ¿eh? Ustedes ¿A quién tengo cerca? Ah, bueno, a Darik y a Ruby Yo sí me fui un montón a explorar un poquito Yo también me estoy yendo bien lejos Quiero volver a la casa así full y amante Y más que para explorar por comida Yo agarré un chingo de berries Pero la verdad no sé si me duren hasta llegar de regreso Vale, si pueden agarren Eh... Semillitas, semillitas Arena, arena, arena ¿Vale? Arena, así es Porque vamos a hacer la cúpula externa de cristal Ah, eso es cierto Tenemos ya al lado, se va a vaciar entonces Pasa que se va a vaciar Agua Dicen que... Dice Silvi que hace un rato... Me dicen lo más que Silvi dice eso A cada rato y no lo escuchamos Ah, ya, ¿qué dice? Arena I need sand, I need sand, está diciendo Silvi Ah, pensé que estaba sad, está triste Ah... They're talking about me, but... No, we're talking about you Because we thought that you were saying that you were sad But actually you were saying that you need sand So, yeah I don't need sand Oh Que nunca dijo eso Que nunca dijo eso Ella nunca dijo eso Ok Vale A little mistake I just said I built... I'm building the house, but you guys want a different house Oh Ah, vale, espérate Bueno, le paso, le paso entonces... La arquitectura, le paso Eh... En esta... Arquitectura So, man, es arquitectura, hermano Amigo, los seres sin guardarlo, wey En el paint Si... A ver... Es que me da cosa salir de desafío, o sea, tipo... No, 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 eso no hay problema si estás en un lugar... Pásenme un clip para ver gente de la arquitectura Palta, mano, palta O sea... Es que buscan comida, pero no hay comida Ok, voy a hacerlo... A ver... A ver... Pásalo por... Pásalo, pásalo Aquí no, anda... Anda al... Al... Al agua... Humberto, Humberto... Humberto, Humberto Ocupamos para traducir lo siguiente, vale... Vamos a hacer un cuadrado en el centro, que es la sala de cofres, y como la sala de estar original... Luego un cuadrado de ex perro... Ok, ok... Pero tiene que reírse el chat del equipo. Es que esa pintura no dice ni pincho. Oye, con otro team, dice. Cierto. Me sabía que no había entrado a menos con Sarna, que al menos había... Esta que me niega en español. Me está muteando. No, 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 pero está aprendiendo, está aprendiendo español. Déjenla un momento, denle tiempo, chicos, denle tiempo. No, y qué pena, porque, pues, como no entenderá nada, se debe sentir frustrado. Claro, sí. Sí, de verdad. Pero ahorita, 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 ahorita. Cámara, 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 cámara. La importancia del inglés, muchachos. Así es. La importancia del inglés. Ey, hay gente aquí, hola. ¿Quiénes son? Ah, qué miedo. Hola, a ver, una caída. Había gente. Mira, vale, buscando cueva. Yo tengo hierro un poquito de esto. Ahora, si alguien ocupa hierro... Oye, ¿dónde está Darío? Ya estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, porque estoy harto de minar. Oh. Yo digo que construyamos un poco lo de la casa. Viene bien ya. A ver, voy a botar esto. Igual, ¿cuánto? Vamos dos horas. La construimos juntos y así nos cuidamos, Darío. Sí, sí, sí. Yo creo que... Ah, ya salieron de la mina, ¿no? Ustedes. Sí. Pero es que va a anochecer, creo. ¡Ah! Parece que va a anochecer igual, eh. Igual, ya no confía ni atrás. Cuando amanezca, salgo yo de mi madriguera. Hola. Y les ayudo. De mi alcantarilla salen. De mi alcantarilla. Pero sí está muy inseguro de noche, o sea, no... Ahí se desmudeó. Silvi, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste, Silvi? No, tenía que decir adiós a mi amiga. Ella está dejando. Ah, ok, 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 ok. Sí, sí, sí. Sí, sí. Derek va a compartir una imagen con ti aquí en el Discord. Así que es como... Animación, dice. House. Ok, así que... Puedes mantener mi casa... Y... 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 No, y luego... Yo construiré otra. Right next to it. Ok, 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 ok. ¿Quiere construir una casa cerquita? Pues su propia casita. Puedes usarla para storage. Ajá, que va a construir una casa nada más ahorita rápido para guardar unas cositas y luego ya... Y le echa la mano con la casa porque como que... No me supe explicar. Ok. Ahora para storage. Ah, para guardar cositas. Ah, para guardar cositas... Vale. Ajá, ajá, ajá. Justo, 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 dijo. Dijo dos palabras. Dijo eso. A ver, te imaginas que hay Vigetta atrás? Si, no te digo hola, hermano! Nooo. Noooo! Quiero ver... La casa, Gertrk. Solo dijo Halo nomás y eso, todo, todo eso dijo? Oye, ni día! La casa, sí, ese día, ese día. ¿Ese día? Sí, sí, sí. ¿Ese día pero muy ni día? O waah... Un estafado, ya es? Sí, sí, sí. Ven conmigo, ven conmigo para construir la casita Ahí estoy Llegué Ah no, estoy con Silvi Hola Silvi I am here, I am Este es mi último pico y salgo yo Se me rompe este pico y me voy Le valió verga Ah, están todos cerca Yo estoy bien lejos, creo Ven, ven, ven Ven, ven Ah, yo también, yo también Esta va a ser la primera, digo Escucha, arriba Ese día, ¿no? No, bueno Pero para, Silvi, ya tiene un cuadrado ¿Qué cosa? Espera, espera, espera Creo que deberíamos... Porque aquí está más centrado y más plano ¿Pero qué dice? ¿Qué cosa? ¿Qué? Creo que deberíamos construirlo en la abierta Para que podamos ver Ah, ok Es que estamos abiertos Ajá, para que se vean O sea, que esté más aplanado Pero es que está muy cerca el agua, ¿no? Ah, pero lo que pasa es que lo que yo quería hacer era aplanarlo alrededor Porque igual hay que tener madera Dile que está muy cerca el agua y queremos tener un perímetro Sí, quiero tener un área muy grande Oh, they're saying that they want to be, like, in a really big place Because sometimes it's going to be, like, really difficult to be in a short place And they're going to be, like, like, taking everything off And there's going to be, like, a really big plane So they're going to put down all the trees Is that what they're saying? Yeah, exactly, exactly They're going to be doing that Yeah, and also all the ground is going to be, like, really flat Okay, oh, okay, I see They're going to terrify No dijiste nada de agua, yo te escuché Ya, exactly No dijo water, no, la verdad No dijo water No dijo water No dijo water, es verdad No dijo water Lo dijo water ¿Y si lo oscuro es que hay warden, chicos? Sí. Eh, Sia. Cuidado. Huyele nomás. Pórrele 21 bloques. No hagas mucho ruido, solo vete de ahí. En el skin de Roberto. Sia, la primera capa. Yo digo que... Muy chiquito. Le puedes preguntar a Sylvie si nos puede... No, pero esa es la primera, como la del storage. Y luego hacemos otra, y luego la cúpula. Ah, ok, ok. O sea, esto está bien para la primera. De hecho, la segunda la quiero hacer mucho más grande y la cúpula ya bien grandota. Ok. Ok. Eh, Humberto, ¿le puedes decir a Sylvie que busque arena para cocinarlo y hacer cristal? ¡Ah! ¡Muchachos! Encontré el bioma rosa. ¿No quieren hacer la casa ahí? Mmm... Está muy lejos. Aquí ya está avanzada toda la casa. Coordenadas es... 700 menos 500. Ya está acabada la casa, dice. No mentira. Ya está acabada la casa de él. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Llevo los brotes para plantarlos allá? Sí, lleva los brotes mejor. Y lo plantamos y volvemos más bonita. Es muy bonito. Sí, a mí me encanta, pero... ...pues no es muy práctico como movernos todos ahorita. Listo, gente. Estoy full diamante ahí. Voy para la casa. Gente, yo dije... ¡Sí! Ya terminé. De verdad. De verdad. Por eso apostó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por eso aposté. Hasta pico tengo. No puede ser. Yo tengo pico nomás. Qué rico. Qué vida tan a gusto, oyeme. Yo tengo espada nomás. Misión ya ya completada. ¿Qué me dieron? ¿Me dieron algo? ¡Uy! Mirenitas. A la verga. Ok, ok. Pensé que era una broma, weón. De verdad. Sí. Sí, sí, sí. De verdad. Mañana te voy a cruzar la calle porque te van a atropellar mucha suerte. Sí. Sí, sí. Ten cuidado, weón. Protéjenos. No voy a salir. Me voy a morir de... Sí, no, 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 no. Voy a esperar que te mueras, Anthony, para lootear tu armadura. ¡Ja, ja! Gracias, gracias, gracias. Luego hacemos la puerta. La puerta es lo de menos. Ahí se me la guió. ¿Hola? Hola. ¿Se la guió el servero o solo? No, no, no. No, no, no. Se la guió, se la guió. Ah, sí. No, no. No, 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 no, no. Ok, ok. I'm a crazy guy. You're crazy. I like the cherry. Get the cherry blossoms and plants. Oigan, pero no da nada de madera este bloque. Es muy raro. It's crazy. No, no, no. O sea, creo que no es de la versión puede ser. No, no estoy... No sé por qué. Huh. ¿Necesitas pizarra profunda para la base? Para no tirarla. Sí, 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 sí. Porque es más fuerte que la roca normal, ¿no? Creo. Ok, ok. Ahorita... Chicos, creo que estos árboles como que... Están bugeados así, pero no me dan nada. Ni la madera. Ah, sí. Yo los talé hace rato. Los de madera rosa, sí. No sé por qué no cae. Ah, pues no. No sé. Sí, sí, sí. Rarete, rarete, rarete. No quiere que tengamos casitas a estética. Sí, no. Hace rato pensé. A lo mejor, ¿sabes qué? En esa zona fue donde me marcó también lo de... Lo de prohibido pasar. Entonces, maybe puede ser algo de eso. Seguro. Sí, igual yo estoy bien acá. Voy a entrar a una mina ahora sí creo ya. Bueno, aquí está durando un montón. ¿Verdad? Es como que siento que va a anochecer, pero luego no anochece. Sí, creo que lo han hecho muy largo para... Sí, porque se han muerto de madera. Y se ve de diferentes materiales, ¿verdad? Digo, a mí no me da igual. Esta bug porque es el 1.20 y esta es el 1.19. ¿Abro tique? No quiero abrir tique por eso. Ay, no la agarro ya. Ya querían abrir tique, ya querían armarla de pedo. Quiere... Primer día y no se pudieron aguantar, chinga. Me picó la novia tóxica. Está bien, válido. 20 mods, 20 mods. Y quieren chambear, quieren chambear. Uy, están... ¿Cómo van los de la casa? ¿Cómo van los de la casa? ¿Qué necesitan? Pues... La casa es... Funcional, funcional, funcional. Bueno, no se le puede llamar casa, creo. Se le... Yo le diría... Luego le ponemos las puertas. Yo le diría murallas. Haz botones, haz botones de armadero con piedra, Daric. Pa' irla poniendo acá adentro. ¿Con piedra? Sí. Bueno, puedes hacer botones con piedra. Ah, bueno, mejor con madera, ¿no? Sí, tiene... Tiene sentido. Se me fue el pedo. Guau, está durazo esta piedra. Pero está bien, es válido, es válido. El techo... Uy, se fueron todos, se fueron todos. ¿Qué pasó? No de la nada. ¿Era que a mí también? No creo, no creo. Es en México. No, 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 no. Eh... ¿Puedes farmar... ...sans? ¿Ahora? No, yo estoy chido. Ellos que tienen... Ah, está diciendo de las vacas. Tienen internet pobre, yo creo. No, 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 no. No, 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 no. Eh... We... Can... Farm... ...sans... Ok. Ok. Thanks. Pasa que... Estaba armando vacas. Está que piense en el futuro. Ah, bien. Está buena. Sí, ya tiene dos vacas. ¡Farco! 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 No, pero... No, no, no. ¡Sans! We need sand... ...because... ...we... ...are... ...going to build a... ...a... ...dome? Nos vimos que dice cúpula. Yeah, like a dome. Yeah, yeah, yeah. Ella lo dijo, ya lo dijo. Ah, dome. Sí, sí, yes. Yes. Con gamer, ¿no? Es enero, es enero. En honor a dome, ¿no? Obviamente. Dome, dome, dome. Oh, pues... El mismísimo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Qué bien, chicos, pero... ...el cariño que se merece. Y, pues, ¿qué tan lejos lo hacemos del... ...del hueco principal, Darí? Como... ¡Ah! ¿Le metemos la mina? Unos... Mmm... No, pero más o menos. Veinte bloques, quince bloques, creo. Sí, ¿no? Pero, a ver, la cúpula también va a ser grande de sota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... No, ya, claro. Esa es la culpa, ¿no? No, está bien, diez, diez. Quince mucho, quince mucho. Quince mucho, quince mucho. Quince mucho, quince mucho. Quince por aquí, más o menos, creo yo. Así, plan, acá. Un poquito cerrado, ¿no? Un poquito cerrado, ¿no? Sí, ¿tú crees? ¿Qué vamos a poner acá? No, más, más, más. ¿Eh? No sé, como para cubrirnos de los bichos... Hola. Hola, ¿qué tal? Chicos, ¿no? Encontré el pismas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oh, ya desnotaste el lane, ya. ¡No! ¡El lane también! ¡Hola! ¡Marequito! ¿Qué tal? Estamos creando, todo fina, todo fina. ¿Tienes team o no tienes team? No, no tengo team, estoy paseando por aquí. Ah, pues es que... ¡Guau! Ese... De sobrevivírselo no es difícil. A veces. ¿Qué tal? ¡Maricela! Es que también lo debimos aprender aquí. Uno, dos, tres, cuatro... Depende del sonido, porque hay algunos sonidos que son de... De las minas abandonadas, otro puede ser del Stronghold. Otros unidos, así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, los Trayjars ya saben los sonidos, pues. Ándale, esto era chat. Yo creo que sí. Ya no tengo ya carbón, ya. Cuenta 17. Ya me voy, ya no hay carbón, gente. No hay carbón. Para que sea un cuadrado perfecto. Derek, stop. ¡Para, para, para! ¡Para! 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 Ok. No, pues, eh... Quería preguntar si te querías unir a nuestro team. Seguro que no me tiran 12 horas de CR porque si no se me pudrirían tracer aquí. Tipo, no hay presión, no hay presión. Si no, mal, güey. Como he hecho está bien. Como he estado paseando... Estamos en el Discord. Este... A ver, déjame igual consulto por si... No, pero... No, 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 no. Oigan. ¿Fairly se puede unir a nuestro team? ¿Quién? ¿Quién? Fairly Gap. ¿No la conoce? ¿Quién? Fairly Gap. ¿Quién? Fairly Gap. ¿Quién? Fairly Gap. Pues no sé. No la... Dios santo. Es una chica. Bien, mal. Sabe que esto lo va a ver, ¿no? Después de su clip. Yo no... Really? Ajá. Vale, pues si quieres, a ver. Oye, pero... Para estar Yuki, normal, ¿eh? Dime. Oye, pero... ¿Cómo? Es... ¿Estás hablando o es un español? Ah, pues sí. Eh... Dale, vente al Discord si quieres. Ah, dale, gracias. Estamos en el Discord en un grupo. Voy por allá, voy por allá. No sé quién está hablando. Listo, listo. Go. Hello, pineapple nutria. Sí, vi. I'll speak Spanish to you. You have food? Tanque. Me entendió, gente. Y gente latino. Wow! Ya ha crecido más el team. Y mi corazón. Hola, Fabio, ¿qué tal? Eh... Pineapple nutria espanol. Bien, no tengo grupo. Me puedo unir al suyo. Ah! Te vas a morir. Sí, normal. No creo que me digan que no. Ok, yipi. Le voy a decir a los pibes. Muy rápido, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasa, Silvi? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No me pusieron nombre. Eh... No sé si... No, ¿quién te hizo esa maldad? ¡Gente! Llevan las maletas. ¡Gente! ¡Gente! Gente, ¿cuántos somos? Me está diciendo fallos si se puede unir. Oh... Ya, somos un huevo. Eso sí. A ver... Pero... Está bien que seamos varios, ¿no? Para las raids, para las cosas así. Sí, sí, sí. Vale. Porque... No, eso es normal. Ay, no suele ser. ¿Qué hace aquí Fairliga? Por Dios santo. No, no suele ser. Ay, no suele ser. Ay, no suele ser. Ay, no suele ser. No suele ser. Pero, ¿por qué nos encontramos de esta manera? No suele ser. 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 Porque él es Humberto. Ah, no. Es correcto. Roberto no está jugando. Humberto. Humberto, la verdad. Roberto no existe. Solo es Humberto. Menos mal que sacaron al marido ese de Roberto. Ey, 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 ey. Y nosotros no podemos decir eso. ¿Qué te...? ¿Cómo? No, nada, nada. Es que estoy indico, no escuché. Me estaba presumiendo mis hotes peruanos. Oh, la verga. Mente, mete a discos si quieres. Ok, ok, ahorita me meto. Oye, perdí la oportunidad de verte. ¿Cómo? Es que... Si ves... Si ves que iban a ir a un karaoke. Sí. ¿Y que no fuiste? Pues yo iba a estar... Ah, ahí se me va. Ah, ¿tú estás en Perú? Estaba. Estaba, estuve, estuve. Ah, ¿en serio? Pu... No avisaron. No, hubiera sido. Se puso chido. Se puso chido. Ah, ¿por qué no fuiste ella? No creo que estaba así. Ay, mi uno, ay, mi uno. Me lo perdí. Métete al Discord si quieres. Vamos al Discord. ¿Qué? Ahí voy, ahí voy. Es que queremos hacer como una especie de domo enorme gigante. Ah, bien, no fallo. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! No, la habla español. Ah, le estoy en español. Hi, fallo, fallo. Hi, how are you doing? Everything fine? How are you doing, bro? I, I, I... You sound like we're excited, I love that. Me siento familia. Are you excited? Yeah, I am, I am, dude. I really am, woo! Oh, my God! WAH! Well, weren't you invited to this? To this game? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la conocí y en la velada y lo veías para arriba el techo de sí, sabes que a veces nos dicen huevón y huevón es como hey dude, hey dude, hay llora huevón dude es el peruvian es el peruvian word es el peruvian huevón big egg oh wey pero si es el huevón peruano tal cual es el huevón huevón sí, sí, a ver sí huevón o huevón cualquiera, bueno más huevón con P no, yo creo que es el P yo creo que es el P es que nadie dice P, ya casi bueno no, pero no le dices a alguien P si tú lo dices huevón, yo lo empiezo a decir sin P mano, mano donde le dejo la arena eh, adentro del cuadrado hay que hacer un cofrecito allí hay que hacer cofres y ahí poner la arena dale, échale, échale la pongo todo oiga, no estoy haciendo nada hace media hora estoy corriendo, hermano acá estamos construyendo es que aún hago mi llamante cambia mierda aquí hay buena mina y diamantes y... eh, encontré un chingo de clay, ¿alguien quiere? ¿le sirve de algo? ¿clay? puede ser de hecho de, de arcilla, arcilla si, 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 pero... si no te sirve, darick, dime al chile, si no te sirve, dime no, no, pero ahorita no pero de repente lo pido más adelante viste que lo que hacen son bien raro para las cucharas ah, vale, vale, vale no, yo creo que es un guardia oscuro o lo estoy escuchando en el mundo si, 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 aquí está ah, está, 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 está se unió hola, está en el team ¿de en qué momento? yo pensé lo mismo vamos, fallo ¿en qué momento? ¿cómo se va a llamar el team? yo digo los muchachos te voy a llamar a serio los muchachos te la volaste, eh los muchachos hola, a ver oh yee yee al menos la risa ya no es ah ¿sabes? es verdad, es verdad es verdad es verdad a ver aquí en Perú este está de moda ¿cómo? ah pueden algunas personas venir dijo que está de moda en Perú que está de moda en Perú que está de moda en Perú pero no sé qué Silvi? ¿quién? ¿puedo borrar botones para obtener lava? ah, ella quiere quiere vales quiere vales ya les iba a hablar en inglés ah, ok eh, pero tengo vales pero no para lava Rubí no, here ¿cuándo? ah, la madre conter consiguió diamantes ¿dónde está? ah, antes no salió nada no, es que no he ido no he ido a la montaña porque estoy saliendo recién ah, expended oye, pero los traders que tienen los soldianos que dijiste ¿aquí no tienen diamantes? si, pero lo pueden hacer es que los soldianos ahorita los han agarrado ellas entonces sería decirles por allá igual yo estoy buscando porque luego hay que hacer el pico de diamantes le voy a llevar cubeta pero sin lava troll no, estaba diciendo que en Perú eh, bueno no ahorita pero como que de vez en cuando puedes encontrarte videos o sea, señores viendo videos, ¿no? en Facebook y está la risa del Death la del desafío ah, a mí me dijeron que no hizo risa yo también pensé que... no, sí, sí hizo risa no, sí, en la comunidad del inglés se hizo super viral y Death ni sabía a la verdad suena por todos lados sí, 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 sí no, no puede ser no puede ser no puede ser no, no se aguanta se aguanta se aguanta se aguanta me queda tres corazones no, no, no no, no, no no tengo como recuperar alguien ¿dónde estás? o sea, no tengo comida ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? a la verga pero está asistiendo ah, ya te viene yo voy, 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 voy hay que empezar a calentar el vidrio sí tengo, pero no para ti hay que hacer hornitos y conseguir carbón alguien tiene carbón hagamos cooperacha de carbón porfa cooperacha de carbón cooperacha de carbón cooperacha de carbón así es cooperacha de carbón oye, muy mexa, eh muy bien Rubi, mientras que yo voy tiene que andar yo quiero un héroe también en Perú y en Panamá dicen cooperacha en Panamá sí dicen cooperacha yo quiero un héroe hombre, es como si viviéramos en el mismo continente ¿verdad? hoy va anochecer hoy va oigan, ¿quién puso esto de tierra? tampoco se mame Daddy, fuiste tú ¿qué cosa, qué cosa? pucha, ¿qué dice hola? si nos rompen los bloques, güey ¿cómo que vas a poner piedra? no entendí, pero creo que fue Andal no, perdón, piedra, no tierra, tierra, tierra eh, ¿quién tiene más hierro? tierra en la... en la... bueno, está bien jajaja y toque oye de la casa, ya la espanté que yo espera, estoy diciendo un... no, que alguien puso... puso tierra en la muralla de afuera Ah, no, yo fui dos, yo no fui, eh Llegaron los corruptos, Ana, que fuiste tú, la verdad Qué pedo, Antony, ya estás full diamante, ¿qué pasó? What the fuck? ¿Cómo vine tan rápido? Ah, por barquito Estoy encima tuyo, creo ¿Pero cómo, estás para abajo, tú? Sí, estoy hasta abajo Ah, pero ve subiendo, ve subiendo, ¿o no? Fallo, fallo, te dejo bloques, te dejo bloques ¿O quieres ir minando? No entendí Ok, va, 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 eh No, necesito comida Es que si me vuelve a salir otro, me muero Tengo cuatro corazones Ah, la verga, voy, no sé Voy a ir con la dedita, voy a ir con la dedita Ok Gracias, ¿tiene dripstone? Yo quiero un héroe Es que alguien tiene dripstone No sé qué es eso I don't know what that is They don't know what that is Can you describe the color, the blood? Ah, es que la platita, los toques que se hacen con la platita It's hand, beige and spiky Spiky eye, donde yo estoy Ah, yeah, 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 yeah In the chest of the ride Voy a tener que bajarla al discos Hay muchas voces No ten gentes, Micti, no ten gentes Me engento muy rápido El primer día no... O sea, es por el primer día Es que cuando escucho muchas voces me estreso Sí, es verdad Para, quiere ella el bloque ese para hacer granja de lava, creo, ¿no? Eso es lo que entendí Y si no, lava y tie ¿Qué coño le pasa a mi mouse? Tengo que estar mejor a este lugar No, espérense Eh, hay una vaca acá afuera de la casa Esa es la de ustedes, ¿no? Sí, nos vayan a matar a la vaca Porque nos agunan Una vaca y un burro Hola, comunián, glosajona ¿Quién no lo? Hi, Sylvie ¿Ruby, estás shirteando? Ah, ya no, ya no Ah, ahora sí Sí, porque me asusté, digo A ver, la arena aquí Ahí ¿En qué altura estás? En... Déjate de ver Ay, what the fuck Oh, mío, mi cara Listo, ya estamos En menos 21 A la mierda, pues ya veo bastante arena Sí, sí, sí Sylvia está sacando y yo también Y yo, pero Yo le gané No, igual, hay este Hay quemando secreto también Sylvie necesita cubetas Cubetas necesita, me dijo Dile que venga Sí, venga, no hay Vamos Gente, voy a entregar mi premio Voy a reclamar mi premio para salir ahí A ver qué me dan Oye, Anthony, ¿no me puedes pasar la armadura Para que me cuente como que ya hice la misión? Creo que se la quitan Ah, no, no No te la pueden quitar, ¿o puedes...? Ya estoy Voy a ver, mira Voy a entregar la misión Luego regreso y te presto la armadura Ok, va A ver si... No estoy tan segura De repente es ilegalísima Además, ¿para qué te sirve eso? Ya empiezo a ver a Ruby No, creo que la tienes que craftear, ¿eh? Ah, puede ser que tengas que craftear Tiene que pensar que la tienes que craftear Puede ser, puede ser, es verdad Pero... Pero prueben No, era eso entonces Ya, vamos a ver Uy, estamos lejitos de la casa Ya me está dando hambre Ya me está dando hambre Ya, solamente por ir al centro Tengo hambre en la vida real Pero eso no importa Mejor no, mejor no Mejor no lo hagamos, gente Lo del tradeo Oye, al final Hasby que está en nuestro team Porque entró, se muteó Y nunca más Lo volvimos a ver Eh, no tengo idea La verdad no sé De hecho se han muteado a la mitad ya Agradecido con el cielo Dios padre Sí, es Se hartaron de todos a la chingada Se hartaron Es quebramos mucho ya Oigan No quería decirlo yo, pero ¿Qué ha pasado? Tengo miedo porque... Porque le dijo que la cúpula No nos va a servir ¿En serio? Puedo confirmar Aquí estaba Pero, pero... Nos cuidemos de lo que hace Dead No, pero De repente Sí nos sirve al inicio No más que igual La cúpula es externa O sea, es como para Por si nos rompen cosas O así Vale ¿Cómo? A la verga Dead sabe cosas A ver, ahorita digo Elliot ¿O si no? A ver, Roberto ¿Tú qué sabes? Eh, de hecho nada ¿Por qué me invitaron hace 20 minutos antes de empezar? Guarding, guarding, guarding Oye, oye, oye 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 Naranja Orange, orange Las vanse igual se están colachando Revers se está aprovechando Ahora la lava fluye igual de rápido que el agua Estamos en el nether, estamos en el nether prácticamente Ajá Es bueno porque... ¿Cómo ustedes están en el nether? No, no Así es el nether En el nether más rápido La lava Estamos en el nether Estamos en el nether Oh, la verdad Brilla la manzana Gracias Pues va a caer más rápido la estalactita, ¿no? Bajo ese concepto ¿Qué? Me voy ¿Qué pasa? ¿Te imaginas? No, espérame, espérame Me voy contigo Allá vamos Un mare más Gente, es de día o de noche Muchas gracias Es de día, es de día Es de día Yo encantado Es de día A la lista, nos vamos O las 3 de la tarde 3 de la tarde, más o menos 3 de la tarde No, 2 de la tarde 2 de la tarde en Minecraft Está bien, está bien 2 y media de hecho Sí, es verdad 2 y media Porque no llega a ser 3 todavía Ay, pero bueno El reglo no va a servir En esta serie Ah, bueno Una cama Pero no importa Yo digo que igual hagamos Como La cúpula Y luego vemos Cómo lo adaptamos A lo que necesitemos Sí, yo creo que por si acaso Es verdad Aparte Es que aprovechamos Que hacemos un montón Para mandarlos a farmar así Y que ponemos Las monedas que quieran De hecho Deberíamos farmear Obsidiana Yo voy a hacer Como la base De lo que viene haciendo La cúpula Y luego Voy con ustedes Hola ¿Qué tal Serpia? ¿Todo bien? Listo Muchas gracias Vámonos Vámonos Pensé que iba a morir Esta es una cueva Que está Está gigante Ahí hemos hecho Como una bajada Y ahí puede seguir Si quieres Está medio peligroso Está hecho algún diamante Que ni piqué Porque me dio miedo Yo piqué un hierro Y salí corriendo Ni siquiera diamante Hola Dejen de la casa ¿Qué es esto? No sé No sé Hola Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No veo ¿Dónde? ¿Dónde está mi...? Aquí, mate ¿Qué? No hablo inglés ahora Un pineapple Un pineapple ¿Dónde está escribiendo? La miércoles Y mi pineapple Otter ¿Qué es Otter? Salí huella seguro ¿Cómo es? Nutria Otter es nutria, gente Nutria Ok, ok Ten, ten, ten O sea, tanque, tanque Significa ten Tanque no Nutria, escúchame De casualidad Digo nomás, ¿no? Si te sobra un diamante por ahí Dos Tanque Listo Un diamante Dos Tres Cuatro Los que tenga Soy pobre Mmm Su diablo Pur 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 no era Ah, no Pupes Otra cosa Bueno, está bien No hay problema Voy a matar a este kawairo Chatumore Yo tengo poquito hierro, eh Tengo No, ya me lo gasté Ahorita que tengo 25 Ah, pues con eso ya te haces la armadura, eh No, me está burlando de ti O sea, tengo Yo tengo como cuatro Ah, no Ok, ya te vi Tengo la madre Ok Bueno, sí Y sigo ayudando con la col Para completar la misión Es que la misión es Full diamante, ¿oíste? Yo tengo miedo Bueno, pero hay técnicas Tengo miedo Un para abajo y Obvio Y listo Minar derecho para abajo, tú dices ¿Qué hace, Silvi? ¿Qué hace? Un ñete, está a un ñete Oye, se llevó todo ¿Qué es esto? Está a un... Ah, está que pone para cocinar la... Ay, está bien Oye, ¿qué fue? No, no, no O sea, no me refería a eso Pues ¿Qué pasó? Ah, lo humano Puta, pero una caída acá, ¿no? Voy a poner agua o algo Puta, me bajé de vida Y no tengo para subirme No te caigas No tengo comida Si muerto esa vaca Me pegará Este Ya no sé Ya qué Ya no sé qué hacer Cueva 28 Un ñete Un ñete Se le viene a dar algo De ser ñete Mira cómo están matando los guacas A las balas A los caballos A los vacos Puta ya hasta acá, ¿no? Bueno, me lo quedamos... Oye, vamos a necesitar un montón de arena, güey Un montón de arena De hecho, esto ni siquiera debería estar así Deberíamos haber agarrado arena de más lejos Para poder eso Tenerlo Como que bien aplanado, güey Puede ser que lo hayamos cagado Pero explícale eso a Silvio ¿Y cómo carajo le digo? Oye, necesitamos arena de más lejos Algo así, ¿no? Dile, dice More less Ah, no, more less, ¿qué era? Puta, no te pasa Uy, se volvió la ardilla Puta, se fue Bueno Necesito comida, gente No hay nada... Ah, acá, acá Uy, cuncha Puta, era para agarrarme los cuatro Mejor, ¿no? ¿Qué hago? Uy No, pero... Muy... Tú eres muy bonita Oh, bonito No sé Asumió su género Funela, carajo Mano Eres un tremendo simp ¿Por qué, gente? Explíquense Porque según ustedes Soy un reverendo simp Mano, dile Big Dick Yo creo que eso no Eso creo que es otra cosita Oye, te quedes meo Hablando de Big Dick Oye, ¿por qué tengo tanta gana de mear, gente? Voy a... Voy a hacerme ver Señor, disculpe Viene mi pene ¿Qué? Viene mi pene No sé qué pasa con mi pene Estoy arruinando cada rato Señor, soy este taxista Ah, puta, me equivoqué Me emocioné Pero sí, voy a ir a un urólogo Mano, pero cómprate tu pañal Mano, es tu próstata Es mi próstata Alguien tendría que masajeármela No, ¿cómo que próstata, gente? No asusten Soy una persona joven todavía Para que esté mal de mi próstata Me falta un diamante para mi hacha ¿Qué hago? Oye, debería ir a minar, de hecho, gente Se me va a acabar el pico de diamante Y todavía no he ido a minar Oye, me maté esto, ¿no? Mano, tuve, pero al ginecólogo No se hagan así, ¿eh? Se hagan así A ver, muy Oye, tenés de comer esas huevadas Puedo tener un trigo nomás ¿Qué hago? Lo di todo ¿Qué pasa? ¿Hola? Aguana, el ojo Porque todos caminan raros Dice que todos caminan raros, güey Nightwit Muchas gracias, hermano, por la sub Llego el pavo Llego el pavo Bueno, digamos que no hay más oro Oye, me voy, me voy, me voy Aquí, gracias Aquí Ah, vale, vale Ok 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 Y Está Sylvie, ¿no la vieron? Ya se fue, ya La espanté No mames No mames Están todos muteados en el Discord La puta madre Gente, me veo, me voy Me voy O sea, me voy, pero Voy a aprovechar para irme al verde ya Y de paso voy a mear Uy, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Estamos listos, muchachos, por tu sub Y seis veces Vete, pues, carajo Adiós, mano Bueno, nos vemos en el verde Voy a aprender literalmente ahorita Voy a aprender con mis títulos Y yo soy el desafío 3 Amiga, déjame decirte todo